Bienvenidos todas, todos, al segundo foro de la ciudad de 15 minutos y de salud de planificación de barrios próximos, vivos y saludables en planes generales. Bienvenidos todas, PMU y AUE. Estamos muy contentos de volver a celebrarlo y esto es evidentemente uno de los mejores síntomas de la vitalidad de un foro y además de la vitalidad de un foro en el que estamos en las cosas. Y perdóname, que hasta la alcaldesa de París habla de la ciudad de 15 minutos y si ya los políticos o las políticas español-francesas utilizan la ciudad de 15 minutos como lema, como eslogan, para intentar explicar la reforma y el plan que van a hacer, es que no podéis estar más metidos dentro del asunto. Me gusta mucho esa unión con salud y me gusta mucho esa unión con salud porque en esta escuela estamos siendo pioneros en ese campo. A mí me hizo una ilusión especial la contribución de la escuela al Festival de la Nueva Bauhaus cuando lo inauguramos y eran justamente los temas de salud hechos desde este departamento. Quiero recordar que Esther había sido la responsable de ese proyecto y dentro de todo lo que se presentaba, dentro de los proyectos muy ilusionantes que se presentaban de Nueva Bauhaus, el nuestro no solamente era muy ilusionante, sino era algo concreto y con una repercusión muy importante dentro de la sociedad, dentro del país en el que estamos viviendo y cómo eso puede mejorar todas las condiciones. Siento muchísimo que no haya podido venir Iñaki Carnicero, el director general de Agenda Urbana y Arquitectura, que se ha excusado en esta reunión en el último minuto por un compromiso del Ministerio, pero me ha pedido que os transmita su apoyo y que os transmita el interés que tiene el MIGMA en estos campos. Estamos en el campo de la Agenda Urbana Española, de la Agenda Urbana Europea, estamos en el campo de las iniciativas del 2030 y estamos en el campo de todos los objetivos de desarrollo sostenible que están marcando no como un mantra de algo que hay que hablar de ello porque lo requiere, por así decir, lo políticamente correcto del momento, sino que están de verdad marcando todos los campos. En nuestra propia escuela estamos viendo cómo los objetivos aparecen dentro de las distintas asignaturas y dentro de los distintos campos, puesto que su cumplimiento en nuestra enseñanza son evidencias y evidencias palpables del entendimiento de la escuela dentro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la organización, a ti y a todo tu equipo. Y sé que hay bastante gente en sala, pero muchísima más gente conectada en estos momentos. Hemos sobrevivido o estamos sobreviviendo a la pandemia. No sé ni cómo, yo en estos momentos, con los efectos del cuarto refuerzo directamente, que me lo pusieron ayer, y me pondré el cuarto, el quinto y la revalida, si hace falta. Pero hemos aprendido a vivir de otras maneras y hemos aprendido, no me puedo creer que tengo a mis amigos de Pontevedra aquí delante. Bueno, si están ellos, esto es un síntoma completo de éxito porque solamente van a lo que es muy importante. Tienen una agenda tan tremendamente complicada, tan tremendamente complicada, que solamente me los encuentro cuando el acto en el que estoy es realmente un acto en el que no se puede faltar. Tenemos que construir un mundo que nos ilusione. Tenemos que construir un mundo en que vivir no sea un sufrimiento. Yo me perdonáis, pero me voy a poner un poco dated. Y a mí me criaron con ese concepto de mundo como valle de lágrimas, que siempre me pareció absolutamente detestable. En estos momentos estamos intentando que la propia escuela no sea un valle de lágrimas, sino que la propia escuela sea disfrutar con el aprendizaje, porque al mismo tiempo estamos metidos dentro de la sociedad a la que tenemos que servir y dentro de la comunidad de la que debemos firmar tarde. Y creo que foros como este hacen que nuestro mundo sea muchísimo mejor. Espero resultados y espero tenerlo con todo. Lamentaré muchísimo no poder estar en las sesiones, porque mis amigos de Pontevedra tienen una agenda disparatada, la mía aproximadamente no se queda atrás. Así que muchas, muchas gracias por esta organización y muchas gracias a todo el departamento de urbanismo, el directorio de la escuela. Acabo de estar en una reunión con la directora del departamento y estaba muy entusiasmada por motivos personales, no podía estar en estos momentos acompañándonos. pero yo he estado presumiendo por todas partes que venía hoy aquí. Y no presumo más que de las cosas que sé que puedo presumir. Enhorabuena a todos por el trabajo que sé que va a estar. Y ahora, una vez que hemos inaugurado esto, deseo el control de la sesión y me disculparás, porque sí que tengo que salir a otro sitio. Recording in progress. Muchísimas gracias a Manuel Blanco, el director de la escuela. Y de esta manera damos por inaugurada este segundo foro, que es un foro que, como decía el director, está auspiciado por el Ministerio, por él misma. También tiene el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del proyecto que estamos haciendo sobre Ciudad de 15 Minutos. También el de la Asociación Española de Técnicos Urbanistas. Es un foro que da continuidad al del año pasado y que se centra este año en lo que es la planificación de los barrios. Es decir, vamos a tratar de aterrizar ese concepto de Ciudad de 15 Minutos, un concepto que resulta bastante familiar o bastante asequible intuitivamente, pero un concepto que ahora mismo en muchas ciudades alrededor del mundo está en desarrollo, tanto de lo que son los indicadores como de las acciones. En qué se concreta esa Ciudad de 15 Minutos es el objetivo de estas tres jornadas que vamos a tener. Las jornadas se van a estructurar en dos tipos de elementos principales. Vamos a tener ponencias durante dos horas, dos horas y media hoy, y luego vamos a tener talleres. Las ponencias son abiertas y van a tratar sobre este tema que les decía. Y los talleres son parte del proyecto de investigación y van a enfocarse en conocer cuáles son las necesidades de los ayuntamientos, de las administraciones locales, en términos de planificación, planificación urbana, planificación de la movilidad, planificación a través de la agenda urbana española. Y, por tanto, utilizando las herramientas de planificación de las que ya disponen, y han venido desarrollando durante muchos años nuestros ayuntamientos, los planes generales, los planes, los PEMUSES o las agendas urbanas españolas. Vamos a ver cómo dentro de esos instrumentos se puede incluir este tema de la proximidad, como decía, de una manera más operativa, más precisa y con una diversidad de enfoques que yo creo que les va a resultar de gran interés. Bueno, pues, sin más, tras esta breve introducción, quería dar la bienvenida a los ponentes de esta primera sesión de esta tarde y a la profesora Amor Ariza, que va a actuar de moderadora, profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la UPM. Así que, por favor, la profesora Esther Higueras, que está aquí en sala, y la profesora Amor Ariza, si se nos va a dar a la mesa. Tendremos, además, las ponencias de Sebastián Seisenberger, que es un investigador de la Universidad Técnica de Múnich, y luego la de Demetrio Junqueira, del Ayuntamiento de Pontevedra. Entonces, paso la palabra a la profesora Ariza, que es la que es la moderadora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, gracias por la invitación para moderar esta primera sesión del foro, que estoy segura que va a ser muy interesante. Bueno, como bien ha dicho Pachi, tenemos hoy para esta primera sesión cuatro ponencias y cinco ponencias, una de ellas será por dos ponentes. Y, bueno, pues, si queréis, damos paso a la primera de ellas, que es la ponencia de Sebastián Seisenberg, que Sebastián es investigador asociado en la Cátedra de Estructura Urbana y Planificación del Transporte de la Universidad Técnica de Múnich, y, bueno, trabaja en temas de accesibilidad mediante movilidad activa y transporte público, así como en el desarrollo de instrumentos de accesibilidad para la práctica de la planificación. Sebastián va a intervenir online, así que le damos la palabra. ¿Puedo ya empezar? ¿Puedo ya empezar? Sí, sí, perfecto. Ok, so I will just share my screen. A bit confusing, I'm not a... I don't know Spanish, so this is like... It's a great honor to be here, but it's also kind of frightening when you're the only, like, non-Spanish speaker, I suppose. So, but thank you very much. Yeah, I hope you can see my slides on the screen. More. Perfect. So, yeah, thank you very much for the warm introduction. I'm very honored to be here and very honored also to take on this collaboration between the Technique University of Munich and the UPM in Madrid because at the first forum my colleague, Benjamin Büttner gave a keynote presentation and since I'm now the first speaker today and also the only English speaker, I kind of feel that I also give you sort of a keynote and as you can see to make things harder for me and easier for you, the slides are mostly in Spanish. I think just one slide with some definitions will be in English. Otherwise, if you can follow me, you can read the slides easily. The topic I'm going to talk about today is, like, the integration of the 50-minute city concept into local planning documents and this came out of a project that we have or we still are working on on the 50-minute city in collaboration with EIT Urban Mobility. I will talk about that a bit and what I have on the agenda today is I will give, like, a very short introduction to myself and our chair, the project and the 50-minute city. Then I try to talk about different levels of the integration in planning documents and at the end talk a bit about problems of the concept when you try to implement it in or try to integrate it into planning documents, mostly related to the whole process of how that works. Yeah, a short introduction to us. That's our chair of urban structure and transport planning at the Technical University of Munich and I'm here on the left side. I'm part of the research group on accessibility planning which belongs to the chair and we focus very much on the integration of land use and transport planning. And obviously, due to this fact, the 50-minute city concept is very interesting to us since it tries to bring together transport planning, especially focused on active modes, partly on public transport and urban planning or land use planning, diversity of land uses, proximity, etc. And that's why we got in touch with the EIT Urban Mobility and proposed a project or let's say a study which you can see here on the right side which we call plus minus 15-minute city human-centered planning in action. And we think critical to the 15-minute city idea is that it is about the humans. We don't plan technically, you know, the car-focused city but this should be something that the 15-minute city is something that humans can use and live in according to their needs. What we did in this study is we looked at the different implementations of let's say 15-minute city or chrono-urbanisms. We heard, I heard the term barrios which is likely neighborhoods if you translate it to English and as some of you might know there's not only 15-minute cities but we have 20-minute neighborhoods for example in Portland in the US or in Melbourne in Australia and we looked at these different implementations of this chrono-urbanist concept and tried to kind of do some simple analysis on the things that they have in common and the things they don't have in common. We also developed a plan in this document for the implementation so gave some recommendations what is helpful if you want to implement it and we also created an index with which we measured five cities so Madrid was part of it Milan, Munich, Amsterdam and Ghent and this will all be published in I think November middle of November on the website of the EIT Urban Mobility and we will also present the results at the Tomorrow Mobility conference on the 15th to 17th of November this year in Barcelona. So if you want to get more into this topic want to know more about it you just have to wait around one more month and then you can read the final result. So much about the advertisement what I do what we do at the chair now let's get into the 15-minute city concept. So what are we talking about when we talk about the 15-minute city or I say X-minute city here because there are so many different implementations I just put three definitions here for you to create a common ground. The first one so this will be in English now is by Carlos Moreno himself who is like the author or the inventor let's say of the 15-minute city concept that caught on after the pandemic and he says the 15-minute city is an urban setup where locals are able to access all of their basic essentials at distances that would not take them more than 15 minutes by foot over bicycle. I've also looked at another concept that's by the city of Ottawa they have 15-minute neighborhoods and they say 15-minute neighborhoods provide the opportunity to access daily and weekly needs within a 15-minute walk and lastly a definition by Surrey County in England they say a 20-minute neighborhood is a place providing most of residents daily needs within a 20-minute walk or cycle ride and if we now look at the common ground that they have obviously it's the words access so it's about reaching destinations it's about basic essentials so we don't consider everything to be part of a 15-minute city you don't consider maybe an opera or a hospital or a football stadium to be part that you want to consider the basic essentials and then obviously the transport modes that you want to use or that you focus on is walking and cycling and some concepts also have local public transport as a mode and I say this is the very simplistic view which focuses a lot on access when you dig deeper you find that there is a bit more to it than just accessing the destinations and I brought two examples to illustrate that one is Melbourne the 20-minute neighborhoods and maybe you can't see too well if you have a small screen but what they for example here also include is safe cycling networks for walkability so it's not only about just walking to destinations but there needs to be also good infrastructure for walking and cycling and what they also include for example is well-connected public transport to services and jobs within the region so they're not only focusing on the neighborhood or the local proximity of the home but they say hey you also need to be able to access places that are further away and there's many more aspects that kind of add to this layer of access within your 50-minute or 20-minute walk so it's a bit broader it takes everything from walkability also to placemaking so for example Surrey County with their 20-minute neighborhood concept they focused a lot on placemaking creating vibrant places where people will and with an identity that people will use and that will create also an identity for the community so I want to keep this in mind that the 50-minute city is not only about access because that will be kind of important later on and when we look at the map so we collected some 15 or 20-minute cities or neighborhoods so that's again why the x minutes here you can see most of it's concentrated in the northern hemisphere we tried to search for different languages but obviously we didn't have an arab speaker or a chinese speaker or any other asian language speaker so that's a bit of a problem here but I suppose that this concept very much focuses on yeah let's say the western world at the moment as you can see there are even 10-minute cities so for example in Kirkland in Washington in the US or in Utrecht in the Netherlands and yeah some 15-minute cities in Europe in the US actually the 20-minute neighborhoods are predominant and as you can see also Singapore for example or Melbourne at the underhead of the world has such concepts and looking at all these different you know 10, 15, 20 minutes whatever make me think you know what's the idea for Madrid so we got I think many people from Madrid in the audience and I'd like just to give you a few seconds or I'd say half a minute maybe to just think okay what do you think would be the idea aim that Madrid should achieve so 20 minutes 15 minutes maybe 12 minutes or 11 minutes I don't know could be also a goal why always these numbers maybe 10 or 5 minutes and maybe you just write in the chat your answers so what you think should be the ideal goal for Madrid and then later on I will pick this up at the end so give you some time or you can still write about the numbers that you think are ideal for Madrid and then the question is when you look at all these different concepts not all are equal so the question we asked ourselves is how are they actually integrated into the planning documents so how are they actually made part of the local planning process and this is kind of interesting because as I said it's not really equal and when we looked at the different concepts we found that some for example there is no planning document so there is basically a resolution by the city council or any other administrative body of a municipality and then they just implement stuff that's kind of related to the 50 minute city so in this case for example Paris Milan Rome they don't have a formal strategy their politicians said hey we want to become a 50 minute city and yeah so far that's where they stay and I will show what they do these cities in a minute then of course you can have the process of creating a planning document first and then without the political resolution and in this case for example Melbourne and Ottawa they did it let's say before it was hip to implement 50 minute cities that's probably why they there was not a 50 minute city like say resolution by the city council before there was a planning document and then of course you can also have the resolution out of which then grows the planning documents so for example land use plan and then the implementation I just want to highlight here again that maybe you know the 50 minute city is a catchy thing and as you see that's the second forum here on the 50 minute city organized by UPM and this can be a bit tricky if politicians just take this phrase the 50 minute city and then say hey we want to become a 50 minute city let's try to implement it without any consultation process without looking at the data and I will go a bit into that direction later to criticize this whole process but the question is really do we need to integrate it in the planning documents you know Paris is the most famous example in Paris Mayer and Hidalgo as a plan to convert Paris into 50 minute city but it's not part of any transport plan or land use plan instead they have different projects they have some a bicycle plan for example but also very let's say low level activities where they really do it with low means give money to the district governors the mayors of the districts in Paris and let them do pilot projects and these things and so they don't really need a plan and then we have Rome for example who has a department on decentralization delegated service and also the città in 5 minutes so the 15 minute city so but they don't have a plan at so they just named a department within their municipality after the 15 minute city which is kind of interesting so what they will come up eventually once they have a plan but they also focus at the moment a lot on pilot projects a lot of place making tactile urbanism not very deep planning tasks let's say and similar it's in Milan they also they had a COVID-19 strategy where proposed some measures to alleviate the problems the 50 minute city was part of that and they also have now yeah the process for small projects that can apply for funding which they call the 50 minute places and services in Milano so Per Milano and again without a planning strategy very much focused on small planning goals and small tactile urbanism project let's say but of course if you want to really change city scape at one point and I think Paris is in the process you need to have a planning document you need to integrate the 50 minute city into land use plans because that's where you create the zoning laws etc and that's where you are able to change the city scape and there are different plans that you could implement a 50 minute city so when we looked at the world obviously there are land use plans as an Ottawa you have transport plans as the example of Surrey County and there are even environmental plans as this example from the city of Eugene and US and this already shows that 50 minute city is a very integrated concept where different fields come together and this is actually a very good thing because ideally the 50 minute city should span across all of these disciplines and that's actually what we also aim for to always promote the integration especially of land use and transport planning and maybe the 50 minute city in that regard is a very helpful tool but if we look then deeper into the plans it's very interesting to see what kind of focus the 15 minute city or the X minute city has sometimes you know it's like a principle strategy or a key strategy of one planning document where there are maybe five six seven eight ten strategies and one of them is a 15 minute city as here in the example of Ottawa and then they made some little projects out of that another it's really the case of Utrecht the 15 minute city is really the guiding principle for the whole strategy and this is kind of interesting because I think personally that it should be more to the basic as a basic principle or the key strategy the key strategic principle or vision that should guide all else because as we've seen it's kind of an integrated concept and what I've found is that often planning documents where the 15 minute city is one part strategies you have a lot of doubling with other concepts because the 15 minute city kind of touches and everything so personally I am more aligned with Utrecht who have it as their basic vision for their planning strategy but obviously there's fluid differences and it's kind of hard to distinguish at some points whether it's just one strategy or the key vision of this city but what also sometimes or maybe there's just one example let's say that's portland where the 20 minute neighborhood actually was not a planning concept or planning strategy but it was used to measure all other parts of their strategy so eventually the 20 minute neighborhood will be the goal but they created this index just to measure their land use and transfer policy and what is kind of interesting here that measuring this is mainly done in northern america so all of the cities i've shown on the map before that are in northern america so the u.s and canada they have measures to indices to measure the 50 minute city goal in europe not so much so that's so that's kind of the problem that i said so many cities maybe just take the 50 minutes as a given and then apply it and when you look at what happens when you're not applied so we just said here one person who contributed under 30 minutes but maybe if you say you want to become a 50-minute city you're the madrid council people you say you want to become a 50-minute city and then you look at this map and everything in green here is under 10 minutes and everything in yellow is where you reach all destinations that are kind of relevant in under five minutes so if madrid wants to become the 50-minute city i have to laugh because most of the municipality is already like a five-minute city or a 10-minute city so maybe just on the outskirts there are some small points or some small parts of the city where there is worse access but you can see in the center of the city everything's better than 10 minutes mostly and that's i think one key takeaway we often underestimate how good the accessibility actually in germany is because if you look at such a map in the us it's terrible in europe it's way better than anywhere else and that's what i already said and that leads to the question what do we actually want with the 50-minute city so in cities like madrid where you apparently have good access according to let's say the objective data you will have to ask is it really about access to destinations or are we more folk do we have to more focus on improving infrastructure for active modes do we have to do placemaking and maybe also do we need to really crack down on the car use because i believe that many people who live within let's say the 10-minute city or the five minute city will still use their car for whatever reason and that's something that we have to really ask ourselves what will be the strategies that we can then apply to because obviously the 15-minute goal or the 10-minute goal the simple goal just the access is already reached so if we want to reduce the use of cars we need to think of something else so to sum it up so approximately what i see is the problem the 15-minute concept um the cities um and the politicians especially they think this is a nice concept they say yeah sounds great and they use it as a strategy it's easily understood sets a clear target we want to become 50 minutes it's a clear target however if you just use the simple definition most cities are already 50-minute cities let's say the big cities and probably even smaller ones um and that's the problem if you set such target without knowing the current status um it's just guesswork so milan says it's a once become a 50-minute city paris says but they are already two-minute cities at some points so this also raises the question do we have to say we're 50-minute city or do we need to make specific focuses for different areas of the city um and eventually i think more importantly um within our european cities that are very attractive already um it's about improving the infrastructure improving places create nicer places that people want to stay and eventually actually crack down on the use of cars so i think that's the key thing that we need to make cars less attractive actually make walking more attractive um and also see that this all needs to be integrated within different concepts to really achieve all of these goals and not have it in silos at one land use plan one transport plan this should be integrated into the whole planning process in different fields um yeah thank you very much for your attention and um happy for the discussion round looking forward and here's the references thank you very much 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 Maybe I can ask you some questions, a little questions, because you have mentioned that, for example, in Madrid and in other European cities, the 15-minute city is not so important because we have actually two-minute cities or five-minute cities. So, what do you think is the critical step now to decide what to do with this topic of 15-minute city now? Because it's something about, you mentioned that maybe the critical point is in how to measure the distances. So, can you explain it a little bit more? So, there's now a lot of base on my personal views, but we have to think about the policies that we apply in different areas. So, obviously, I showed Madrid, but as I said, not everything in Madrid is a 15-minute city or a 10-minute city. There are areas that are kind of disconnected, in the suburbs especially. So, of course, in this area, it's important, for example, to get to the goal of the 15-minute city to encourage access because these people, especially in the suburbs, are usually the commuters who come to the city center by car and then create traffic within the city. And if you go to the level of the inner city, we have to ask ourselves. So, a lot of cities have applied restrictive measures on cars, carbon taxes, or in London, you have the city toll, for example, in London, where people pay to use the car, and we need to ask ourselves, so, especially in Munich, we have this discussion a lot, why should people who live in the city center, who have access to everything by foot easily within a few minutes, who have the best access to public transport, so, compared to other regions, why should these people still be allowed to have cars without any pricing for the rest? So, they create the traffic, even though they have access by all other modes, they have alternatives. But we still, at least in Germany, don't really price this. We don't really make them pay the money that they create, like for the externalities they create. And I think, in the future, if we really want to get to a sustainable transport system, we really need to think also about taking spaces away from cars, taking away on-street parking spots, and also making car use in cities more expensive. Because then, in the other end, if people use the car less, it will also be, or the cities will also become more attractive for cyclists, they will also become more attractive for pedestrians. And I know, especially in Munich, we have a lot of space allocated to cars that could be turned into nice cycling paths, and then encourage active modes. So, for me, we have to look at the different areas, to sum it up. Once the suburbs and rural areas, where we maybe really need this improvement towards a 50-minute city, and then central city areas, where we need to think about how to reduce cars. Thank you very much. I think you have some questions online. Can you see any questions? Yeah, I see, I think, Beatrice, okay, Beatrice just read that we can ask questions. Yeah, Daniele Maroni, do you have, so I'll just read it so everybody sees it. Do you have, and could you show a comparison between European and American cities' current accessibility? So, I didn't do one, but I have to look this up there. Just yesterday, people from the University of Delft, I think, the Technic University of Delft, some researchers, they created the city access map. I'll post it in the chat. What they did is, similar to what we did, they used open street map data and publicly available data to analyze. And in this case, it's amazing. They did it for all, or most of the cities in the world that are bigger, I think, than 100 or 20,000 inhabitants. And they also have a comparison for that. So, maybe I can just share my screen. I hope you see it. What you can see here, for example, so on top, they have all the cities ranked. So, from 0% of the population reaching all the services that they use to 100%. And as you can see, lots of U.S. cities here at the end, Orlando, for example. So, if you just zoom in to Orlando, and you can really look this up for all of the cities. Here, for example, Stuart, United States, 12%. Cape Coral, 30% of the population reach destinations within 50 minutes by walking. Fort Lauderdale, it's 32%. And if you do the same for Europe, you will see it's way more. Munich, I think, is 100%. Madrid is at 90% of the population that reach destinations within 50 minutes. So, I can only suggest to you to look this up. And it's a very great tool, I must admit. So, I'm a bit jealous that we didn't invent this. But, yeah, thanks to the people in Delft, we now have all this data available. And comparable, because similar, the same data sources for all of this. And it's very detailed. You can really zoom into the cities, look into the different areas, and also distinguish between different types of amenities, whether it's sports facilities, healthcare, etc. So, very interesting tool. And that's what I mean. Maybe for the U.S., 20 minutes is a great thing. But, yeah, Germany, very hard. But, yeah, there is a, someone raised his hand in the chat, I think. Or in the audience. Pachi, let me kill. Ah, yeah. Pachi, do you want to? We have another question in the chat, no? Ah, there is another. Yeah. Okay, I'll just read it. So, I've recently been to Dublin, Ireland. There is a fluctuating population who's going to work during the week. And you notice how the difference in traffic is at peak times. These people are from outside of other counties. They return home at the weekend. It's the same in Madrid. Yeah, that's a good point. So, the map I just showed you, for example, the city access map by the TU Delp. And also, the analysis we did, we excluded working. Because working is very hard to analyze, yeah, trip purpose, since it's so individually. So, usually you can't include or you can't really say who works at which place because it's so individualized. And it's not really substituted. So, if you have one supermarket, another supermarket usually has the same value to you unless you're very attached to one company. But with workplaces, you work at one place, you can't just simply exchange it. So, that's very difficult. And, I mean, most of the concepts in regard to the 50-minute city, they say, hey, we want people to work locally. But this will be very, very tough. And you will always have people who commute. And in this case, if there's lots of people, I don't know how it works in Madrid, how far they come from. But then, of course, is the question, is there a public transport system that you can use as a backbone where you can have people transfer, maybe if they come from far away, from outside at a park and ride station onto the car. Maybe also remote work, but, yeah, at least here in Germany, it's very difficult. I mean, during the pandemic, it was easier to work remotely. Now, lots of the companies, again, are saying, hey, people need to come back to the office. But I think the only solution or one of the solutions will be to provide high-quality public transport. And then also, of course, long-term vision, try to minimize the urban sprawl so that there is not more growth in areas where people don't have good access to public transport. And then they have to use the car to get into the city center or at least to the workplace in the city. And at least here in where I'm from, the region of Munich, there is still a lot of construction going on on the green field in areas where there is no public transport. And these people, there's, of course, no 15-minute city where they can go to. And these people are always forced to use a car, so they are very car-dependent. And, yeah, the long-term strategy will be to reduce this growth as much as possible to save us from the traffic that will be eventually created. And I'm also not very confident that at the end, you know, automated vehicles will do the trick and just save us. I think this is the task for urban planners and then, of course, also for regional planners to apply these principles. Yeah, that was one question about the services that are included in the definition. I excluded this part because there is no real definition of the services. I think Carlos Moreno in his concepts, he has six essential functions for cities. It's health care, living, working, education, entertainment, and the last one I forgot now. And it's also very dependent what's relevant on the context. So that's maybe a bit of critical when you do, like, these analysis for many different regions. Maybe in some regions people have different lifestyles or there's different cultures. So maybe you don't need a post office because the post office is not a thing anymore because it's integrated in another point of interest. And that will not be shown here. What we have integrated, I can just tell, it's, for example, post office, banks, restaurants, bars, cafes, doctors, pharmacies. It's all the typical things that, at least here in Germany, we would expect to find close to our home. So, but, yeah, this is a bit of a tricky thing to find the, yeah, one size fits all measure that you can apply to every region in the world because it is a bit different everywhere what people consider as essential for their essential destinations. And the last question is a good question by Laura Herrscher. Did anyone estimate how many workflows would be necessary to update urban plans in Europe before 2030, or at least extend the city to this? Yeah. So, that's a bit of a problem. And we did a workshop within our study with planning practitioners from municipalities in Munich and around Munich. And their biggest problem is that they have so many plans for many different fields. And that's what I talked about, meant when I said about integrating these plans. They have so many different plans that they sometimes don't even know, or they're sometimes contradicting each other, and they don't really know what they need to do then in the, yeah, practical part of their work. So, because they are, as a working at a municipality, they are binded by the plans. But what's if the plans are contradicting? What if the plans are not clear? So, there are lots of plans where you have these general, yeah, general sayings like, okay, we want a livable and sustainable cities or places. But what does that mean in practice? So, for these planners, they are really, they told us at least, they are really in a bad situation because they want to do, you know, get to a more sustainable system, land use and transport system, but it's very hard for them because they don't really have clear instructions, let's say. And it's also something for these 15-minute city concepts, if you want to integrate them, there need to be some clear instructions eventually for the people how to integrate it, what you do in which case. So, coming back to the argument before, what do you do in a rural or more rural suburban place that doesn't really have the access to the amenities compared to what do you do when you have a city center where you have all the access but other problems? And for these local planners, especially in smaller municipalities, it's crucial that they are provided with good guidelines and, yeah, helpful guides that really tell them what they could or should do in certain contexts. But, yeah, the problem is often also that they have very old plans. So, some told us they have land use zoning plans from 1970. So, if you're 50 years later, you know, the world has changed a lot and they are still relying on plans from the 1970s. But, yeah, it's a mess. But the problem is there's not enough funding and maybe for lots of politicians, especially in rural areas, they don't really see the need to do that because especially at least I talk to Germany, the people who live on the countryside, they are happy with their cars. If you want to take the car away from them, they get very offended. So, it's tough, especially in Germany with the car-centered view, it's very tough to crack open these problems and go into a more sustainable future. In fact, my question has been already answered by Sebastian. It was basically about how it was experienced with this previous workshop you've done with transport and urban land planners in Germany. So, I think we've got the information, but I wanted to use the occasion to say thank you very much for such a fit into the issue presentation you've prepared. I think it has been a brilliant introduction for the photo. Thank you. Yeah, thank you very much for having me and I'm glad that you enjoyed it. Maybe I will stick a little bit around, try to understand what's going on. But, yeah, it was very nice to be here. Thanks a lot. Thank you very much, Sebastian. Thank you very much. 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 Tiene algunas claves que para mí se podrían sintetizar en dos. He hablado de la conceptual, pero sin duda en este tipo de políticas la primera es precisamente la cuestión de que exista un liderazgo político. La cuestión de que la alcaldesa Anne Hidalgo puso este principio o esta estrategia en su caso dentro de su programa político para acceder a la alcaldía de París. Luego desarrolló la estrategia en unas circunstancias especialmente difíciles como fueron las de la pandemia de COVID-19 y es una estrategia que otra vez ha entrado en su programa político. Sin duda ese liderazgo político, sabemos bien que para medidas que lo que hacen es tratar de cambiar hábitos de la población, pues es imprescindible. Y la otra pata sería la figura de Carlos Moreno, tanto por el desarrollo conceptual como por la estrategia de comunicación, que no es algo menor, sino para mí todo lo contrario. El desarrollo conceptual tiene el interés de provenir de alguien que podríamos considerar, los que hemos tenido mucho tiempo en el urbanismo, un outsider. Alguien que viene de una cátedra de economía de la Sorbonne, que tiene un proyecto de investigación sobre la ciudad del futuro y que da con este concepto. Y alguien que es capaz de tener una producción incluso en libros importante en un muy corto periodo de tiempo y, por supuesto, en prodigarse en todo tipo de eventos, en redes sociales, etc. Ahí la figura de Carlos Moreno, a nivel conceptual, me gustaría sintetizarla en la última obra, la más operativa de todas ellas, menos conceptual, que se llama el libro blanco de la ciudad del cuarto de oro. En ese libro blanco trata una serie de principios o nociones teóricas, de bases o de propósito del modelo, o de palancas o requisitos, que yo creo que son de interés por ver la conexión que tiene, como decía, con los principios del campo del urbanismo de la proximidad. Vamos a irlos repasando uno a uno, sobre todo lo que son esos principios o nociones teóricas de la hiperproximidad, del cronourbanismo, de la cronotopia o de la topofilia. ¿Qué quiere decir con estos conceptos? ¿Qué bases tiene teóricas? ¿Con qué autores tiene relación? Lo mismo con el propósito, la antología del modelo, las seis funciones y los tres estados de la ciudad feliz, las seis funciones o necesidades a las que tiene que servir ese modelo. Y luego, los tres estados serían un poco los límites del modelo, qué modelos tiene que respetar ese modelo. Y dentro de la parte de palancas se englobarían aquellos requisitos que tiene que tener esa ciudad que diseñamos como ciudad de proximidad o ciudad de equilibrados. Si pasamos a los mismos, empezando por la ontología del modelo, pues tenemos esas seis funciones sociales por las que se preguntaba justamente en la charla anterior y luego las tres condiciones. Las seis funciones sociales abundan en la idea de las funciones corbusierianas, del habitar, del disfrutar, del trabajar y las aumentan con estas de habitar, de trabajar, comprar, estar en forma, la salud, aprender y cuidar. Esas serían las necesidades que tiene que cubrir en esa situación muy interesante, como el director de la escuela ha incluido esa idea de ciudad feliz, de una ciudad que sea menos estresante, una ciudad que esté más enfocada en el tiempo de las personas. Precisamente esa es la orientación de la ciudad de 15 minutos y de esas seis funciones. Pero dice al tiempo Carlos Moreno que tenemos que ser capaces de marcar eso con unos límites, ¿vale? No es el desarrollo sostenible, supuestamente sostenible que nos ha llegado hasta aquí. Tiene que cumplir esos principios de a nivel personal el bienestar, de estar bien con nosotros, con nuestra familia, con los que son próximos. El nivel de facilitar la sociabilidad en la ciudad, la sociabilidad de proximidad, la sociabilidad física. Y finalmente tiene que limitar esos, o tiene que respetar esos límites del planeta inclusivo, desde el punto de vista medioambiental, social, etc. Bien, ellos lo configuran como una matriz del modelo, porque todas estas condiciones se pueden medir. Ahora tenemos con el Big Data, se puede ver hasta qué punto estamos respetando o no esa calidad de vida, esa sociabilidad o esos límites del planeta. Bueno, el otro grupo de conceptos, el segundo, se refería a qué condiciones tiene que cumplir esa ciudad. Y ahí tenemos un antecedente bien conocido, que son las 3D de Robert Cerbero, hablando de la ciudad paseable. Decía Cerbero, en los años 90, que la ciudad paseable tiene que ser densa, tiene que ser diversa y tiene que ser bien diseñada en su espacio público, estas 3Ds. Pues él hace esa densidad, luego mezcla proximidad y mixité, y mezcla de usos. Para nosotros, un artículo relativamente reciente, donde hablamos de la mezcla de usos desde la proximidad, es decir, la mezcla de usos per se, la complejidad per se, si no es accesible, no tiene sentido desde nuestro punto de vista. Es decir, que los usos, para que haya en una zona mezcla de usos, esos usos tienen que estar los orígenes de los destinos a menos de una distancia que sea caminable, de 500 metros o de lo que determinemos que es caminable. Si no, la mezcla de usos en una zona no tiene mucho sentido, podemos tener muchos usos, pero si no son accesibles entre sí, pues no tiene demasiado sentido. Y, finalmente, incorpora otro elemento que a mí me parece especialmente bien traído, que es lo que él llama la ubicuidad digital. Es decir, la necesidad de que esa ciudad ya no solo tenga esas características físicas, sino que también dé acceso a las redes globales a través de los dispositivos que hagan falta. Y que, como otra infraestructura más, de esa ciudad de proximidad, está la posibilidad de estar en conexión en cualquier momento con lo global. Bien, esos son los, el otro grupo de características que tiene que tener la ciudad de los 15 minutos de, según Moreno. Vamos ahora ya con lo que son esos principios o nociones teóricas. Lo primero que habla es de hiperproximidad para la calidad de vida. Y ahí tenemos los antecedentes de la planificación de la accesibilidad, en la que los compañeros de Múnich llevan años trabajando. O tenemos otras aproximaciones, como la de Duani, que mira la posibilidad de que esa proximidad no sea solo en peatonal, sino que también sea en bicicleta. Esto liga también con la necesidad de descentralizar la ciudad y no solo con el bienestar social, sino con la sostenibilidad social. Bien, entonces, esa idea de hiperproximidad, como bien ha puesto el manifiesto Sebastián, no es solo la proximidad a esas funciones, esas seis funciones que veíamos. Es también la transformación del espacio público que va a dar acceso a las funciones, ¿vale? Es decir, la ciudad de 15 minutos no es solo tener las actividades próximas, es también poder llegar a esas actividades por un espacio urbano de calidad que promueva el desplazamiento a pie o el desplazamiento en bicicleta. Bueno, la idea de esa hiperproximidad es una idea, como decía, que viene de otras nociones teóricas, pero que también está aprendiendo en iniciativas prácticas, iniciativas de mercado, iniciativas que ponen de manifiesto que hay un cierto cambio social, por lo menos en países como Estados Unidos, respecto a este tema de la hiperproximidad. Y ese es el portal este que les pongo ahí, The Walkscore, que es un portal inmobiliario que lo que hace es que valora o hace que las personas podamos valorar las viviendas no solo en función de los metros cuadrados que tienen o de las habitaciones que tienen, del número de habitaciones que tienen, sino también en función de si tienen un buen entorno próximo o no lo tienen. Eso sería otro de esos antecedentes. Un antecedente que les quería traer, aunque es un tanto autorreferencial, pero que no podía dejar de traer, es este de la ciudad paseable. No deja de ser, en la ciudad paseable, un antecedente de esto que estaban viendo, dentro de la hiperproximidad. ¿Qué aporta la ciudad paseable? Pues quizás la principal aportación sea ese entendimiento de, por una parte de abajo están las necesidades, no sé si se ve muy bien, pero es la necesidad de la proximidad, del confort bioclimático, de la seguridad, del atractivo, para conseguir que la gente opte por andar. Y todas esas cosas, ¿cómo se satisfacen? ¿Cómo las satisfacemos desde la planificación o el diseño urbano? Pues con esas herramientas, que se aludían las respuestas de Sebastián, de que necesitamos ciudades que tengan un nivel de dispersión menor, o que sean más densas, o que tengan más mezcla de usos, o que tengan un interface entre la edificación y la calle que promueva el uso de la calle, o que tengan una red pedazonal. Esas son esas condiciones de la hiperproximidad a las que se refiere la ciudad paseable. Bueno, sería esta idea del cronurbanismo. Decía Sebastián otra vez, Human Center Mobility, Human Center Accessibility. Estamos centrándonos en el tiempo de las personas y en la calidad del tiempo de las personas. Y ahí los antecedentes son muy claros. Hagstratt acuñó la idea de la cronogiografía en los años 70. Y tenemos interesantismos antecedentes con la idea del tiempo de la Chittà en Italia, o de la planificación del tiempo en Alemania en los años 80. Todo eso son referencias que están ahí. Finalmente, la urbanística temporale de Bonfiglioli en los años 90. Y todo eso, además, es una beta que va a alimentar otra tendencia, otro campo más reciente, que es el del urbanismo de género. Es urbanismo que se centra en la vida diaria y que lo que trata es de analizar cómo se hacen esos recorridos, quién hace esos recorridos y cómo favorecer que esos recorridos multidestino que hay que hacer, sobre todo por la movilidad de los cuidados, pues se tengan que, o sea, sea el objeto principal de las políticas urbanísticas. Al cabo, es darle a la gente, en el sitio donde vive, la mejor de las calidades urbanas posibles. Bueno, pues ese es otro, un segundo principio. Otro, también muy interesante, es este de la cronotopia, el uso diverso por hora, día o semana. Y ahí, esta es una de las aportaciones más claras que hace París. París dice, vamos a utilizar los equipamientos que ya tenemos, por ejemplo, los colegios, no solo como colegios, vamos a darle otros usos, vamos a permitir que por las tardes las canchas deportivas se puedan utilizar por los vecinos del barrio o que el fin de semana el auditorio del colegio se pueda utilizar por el grupo de teatro del barrio. Es una manera de crear cercanía, proximidad, aprovechando lo que ya tenemos, sin hacer nuevos centros, sin densificar, estamos creando proximidad. Simplemente maximizando la utilidad de los equipamientos que ya tenemos. Ahí hay antecedentes, aunque, bueno, la verdad es que conceptualmente esta línea está mucho menos tratada, excepto la referencia de Werdinsky, que es la que utiliza el propio Carlos Moreno. En realidad, sí tenemos ejemplos de usos diferenciados a lo largo del tiempo en espacio público, pero en equipamientos es más raro de encontrar. También hay que decirlo porque es difícil de implementar, porque nos encontramos con barreras administrativas que no son fáciles de implementar, pero que seguro que es mucho más barato hacer eso, es decir, extender los turnos del personal del colegio al fin de semana, que crear un nuevo equipamiento. Bien, y por último, el último principio sería este de la topofilia, el apego al lugar. Y ahí tenemos todos los autores clásicos, desde Jane Jacobs hasta Peter Caltor, que nos han hablado de cómo crear lugares. Y ahora una de las iniciativas más conocidas es esta del placemaking, de Project for Public Spaces, en los Estados Unidos, que tiene esa rosa de funciones a que debería cumplir un espacio para convertirse en lugar. Bien, pues eso sería el repaso a nivel conceptual de las principales diferencias, según mi punto de vista. Entonces, por contarles también un poco cómo estamos trabajando respecto al proyecto de investigación, una de las cosas que estamos haciendo es analizar una serie de ciudades a nivel internacional que vienen precisamente de esos enfoques conceptuales, de la proximidad, desde la evability, el TOD, el enfoque de género, la ciudad mediterránea, la hipercoximidad, la participación a nivel local. Lo que hemos hecho es seleccionar una serie de ciudades que vienen trabajando en esa línea desde hace muchos años, de hecho están colocados de la más antigua, que sería Vancouver, con la idea de los Liveable Neighborhoods, hasta Bogotá, la más reciente, que en su último plan ha acuñado esta idea de las manzanas del cuidado, con una distribución, seis son europeas, seis son norteamericanas, australianas y tres son latinoamericanas. Lo que estamos es tratando de ver cómo han enfocado este tema de la proximidad, con qué unidad han definido esa proximidad y luego qué características tiene esa proximidad en cuanto a, por ejemplo, la consideración del tiempo o de la distancia. Me temo que la animación no va, porque todavía no sé si se puede. Bien, pues lo que hemos hecho es primero tratar de entender hasta qué punto ese urbanismo de proximidad se llegaba a concretar en unas medias de tiempo y lo que vemos ahí con tantos nos en rojo es que la mayor parte de estos 15 ejemplos de momento no han utilizado una definición de tiempo, como sí lo ha hecho París o como lo hizo la primera de todas arriba, fue Portland en los Estados Unidos en 2012, que es la primera que viene con los barrios de 20 minutos. Solo las que están en verde han utilizado el tiempo como una medida para definir esos ámbitos, esas unidades espaciales. Pero lo que se ve en la tabla también es que es una cierta tendencia, es decir, que sí que cada vez empiezan a utilizarse más, es decir, que arriba están las más antiguas, abajo están las más recientes. Bueno, hay una cierta diversidad en cuanto a lo que decía Sebastián, ciudad de 15 minutos, ciudad de 20 minutos, de 30 minutos, etc. Sí hay bastante acuerdo en que la definición se hace sobre todo con el modo peatonal como modo principal que define esa unidad espacial y luego se incluyen otros modos como la bicicleta, el transporte público, básicamente, esos dos. En ningún caso el coche porque estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, pues esto es un avance sobre el trabajo que estamos haciendo y quería acabar con unas conclusiones, con una síntesis de la intervención. La primera sería ver que, o se constata que la tía de 15 minutos ha de inscribirse en las estrategias de urbanismo de proximidad, a la vez se han identificado varias aportaciones o énfasis conceptuales que son relevantes desde nuestro punto de vista. Primero, es esta idea de la hiperproximidad, la proximidad entendida como un concepto binario a diferencia de la accesibilidad que sería una variable más continua. ¿Hay proximidad o no hay proximidad? Veremos luego si son 10 minutos, si son 15 o si son 20, pero ¿tenemos proximidad o no tenemos proximidad? También como un concepto subjetivo frente a la accesibilidad que tendría ese carácter más objetivo. También un concepto multimodal, en el que se suma la bicicleta y la movilidad personal, la micromovilidad, que ahí hay una discusión. Estamos hablando solo de ciudad saludable o estamos hablando de una movilidad que lo que tiene que hacer también es quitarle viajes al coche y ahí no importa que utilicemos dispositivos como, por ejemplo, los patinetes eléctricos, que desde el punto de vista de la salud son un desastre. Una ventaja de esta hiperproximidad sería el aumento de la cobertura de la unidad de final desde aquel cuarto de milla del Navajo Unit de 1927 o de los cinco minutos a pie a ámbitos mucho más amplios, de 15 minutos a pie. Eso supone una dimensión mucho más importante que también nos permite tener más servicios en ese entorno. Y también, finalmente, la proximidad se focaliza en la dimensión temporal de la planificación contra la dimensión geométrica. Eso nos lleva con el urbanismo y hablar de la calidad del tiempo de las personas, de su calidad de vida, del diario, de las necesidades de todos los colectivos y con los antecedentes que hemos visto, alemanes e italianos, con el urbanismo de género. Y está por ver, una de las cosas que estamos trabajando es cómo se relaciona con el diseño universal. Hasta qué punto estas ciudades que están trabajando en esta senda incorporan el diseño universal o no. La cronotopia, desde mi punto de vista, tiene un gran interés con esa idea de la escuela como centro del barrio para hacer viable la ciudad próxima. La alternativa, si no, es, claro, tenemos que hacer planificación en la visión que tenía Sebastián porque tenemos que cambiar los usos del suelo, tenemos que densificar, tenemos que… Y claro, esos son otros tiempos. O tenemos que, como la pregunta tan buena de qué va a pasar de aquí a 2030, si realmente vamos a hacer nuestras ciudades más accesibles, pues tendríamos que hacer esa reducción del área urbana. Y finalmente, ese entendimiento ampliado del placemaking, que es la construcción de comunidades en el sentido más americano, pero en una línea más francesa, sería la satisfacción de necesidades diferentes para personas diversas y un recurso para la apropiación del espacio. No es solo construir comunidad, el placemaking, sino que es a ver si en ese ámbito va a haber personas que tengan necesidades distintas. ¿Estamos dando satisfacción a esas necesidades diversas o no? Bueno, con todo esto, me parece que la conclusión es que el enfoque de París puede suponer un empuje notable para esta política que genera gran consenso, como una de las precondiciones del urbanismo sostenible. En eso no hay duda. Todo el mundo dice que hay que hacer ciudad compacta, densa, compleja. Todo eso está ahí. La cuestión es cómo lo llevamos a cabo. Y mi visión es que con estas aportaciones París lo que va es dando pasos a concretar y a definir políticas que realmente pueden aportar para llevarlo a cabo. Y por último, dejar sobre la mesa también las barreras que han puesto en manifiesto algunos autores, como el supuesto hiperlocalismo, por centrarse solo en la escala local, la posible dificultad de transferir el concepto a entornos menos densos o menos ricos, veíamos la visión de Sebastián también del mapa, la dificultad de afrontar la segregación social y la falta de equidad en nuestras ciudades con una herramienta de este tipo que solo se fija en los barrios, aparentemente no parece tener en cuenta global los procesos de gentrificación o de vulnerabilidad. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pachi, sobre todo por esos avances tan interesantes que va teniendo el proyecto. Enhorabuena. Y bueno, pues yo creo que hay algunas preguntas en el chat, si no me equivoco, porque si alguien en la sala tiene alguna pregunta, dice una. ¿Esa es una? Vale. Bueno, pues yo creo que es muy importante, ...de acuerdo en la cultura, en la aplicación del suelo, de la sociedad, todo debería reconciliar el contexto de la humanidad. La humanidad significa, la humanidad no física, no virtual, tanto en el mundo virtual, en el mundo real, en creación difícil de avanzar a la humanidad. Sí, perdón. Bueno, espero que le hayan podido leer la pregunta. Entonces, la metamovilidad podría complementar exclusivamente la movilidad física, sobre todo entre la gente más joven. Bueno, me parece que hay una exposición muy interesante en Madrid sobre estos temas del futuro inmediato. Si tienen oportunidad en la Fundación Telefónica, yo creo que ahí pueden encontrar, no sé si las respuestas, pero por lo menos este tipo de preocupaciones. A ver, desde mi punto de vista hay un tema que es el e-learning, el e-working, el teletrabajo, etc. Que, de cara a la movilidad en las ciudades, sin duda, tiene un potencial enorme para reducir los flujos de movilidad. Lo hemos visto durante la pandemia y es un tema que está sobre la mesa desde los años 90. No me acuerdo de empezar a estudiarlo entonces cuando decían que había más gente estudiando el teletrabajo que gente teletrabajando. Y ha tardado muchísimo en desarrollarse porque tiene una serie de barreras del orgware, de la organización, importantes, pero yo creo que ya está aquí. Y eso es fundamental porque solo el bajar un día a la semana la movilidad obligada de desplazarse a trabajar o a estudiar supone bajar un 20% la movilidad total de la ciudad. Bueno, no sería mucho decir la movilidad total, pero un 20% la movilidad obligada, que es un porcentaje importante de la movilidad total. Es decir, que yo creo que ahí, sin duda, hay una de las bazas a las que tenemos que agarrarnos desde el punto de vista de la movilidad para conseguir un modelo más sostenible. Y ahí, además, la posición de Carlos Moreno, de París, es bastante radical porque realmente hablan muy poquito de transporte público en el libro blanco de la movilidad de París. Muy poquito. Se menciona muy pocas veces y piensen que es un área metropolitana. Por tanto, sería o es inevitable tener que recurrir al transporte público. Pero, como uno de los aspectos que se quiere mejorar es precisamente este de la felicidad, de la calidad del tiempo, pues ahí, desde mi punto de vista, una misión intencionada de los desplazamientos de larga distancia y, por tanto, de la necesidad, que yo creo que sigue siendo imprescindible, del transporte público. Pero la discusión va un poco en el sentido de decir creemos comunidad a nivel local en París y creemos relaciones a nivel local, creemos economía a nivel local, de tal manera que se haga menos necesario el desplazamiento. Y, en ese sentido, la aportación de Daniele creo que puede ir por ahí. La duda es hasta qué punto esos avatares o esos desplazamientos de esa movilidad virtual van a redundar en la felicidad individual, que al final yo creo que es el objeto de esta iniciativa de la ciudad de 15 minutos y del urbanismo de la proximidad. Y ahí yo creo que la respuesta, pues cada uno tiene la suya, ¿no? ¿Dónde va a ser más feliz? ¿Dónde va a ser más feliz? ¿En el metaverso o en el bar con los amigos? Esa lo dejamos a salir. No sé, ¿alguna pregunta más en el chat? O alguien de la sala que quiera hacer alguna pregunta. ¿Tú crees que puede ser un problema planear desde el punto de vista de la micromovilidad? Porque a lo mejor, de cara a la gente que es mayor, es más complicado que puedan utilizar ese tipo de medios de transporte. No sé si a lo mejor puede crear un problema eso. Yo creo que la micromovilidad está aquí, es decir, que es una realidad que se ha impuesto, pues como siempre, es una solución tecnológica y por otra parte hay unos intereses económicos generados detrás muy grandes. En cuanto a cuál tiene que ser su papel en un modelo de movilidad más sostenible, esa discusión está abierta. Por una parte, es verdad que, en principio, puede, desde luego, donde no puede estar es en las aceras. Eso es algo que hay que decir alto y claro. Las aceras tienen que estar reservadas a, por ejemplo, las personas mayores. Tienen que ser un espacio fundamentalmente seguro, porque sobre todo, si no lo que pasa es que las personas mayores, que van a ser un porcentaje muy importante de la ciudad, de esta ciudad que nos viene, como está estudiando la profesora Ligueras, pues ese espacio deja de ser seguro, por una persona mayor, en dos episodios que haya tenido sustos con alguien que se le cruce, esa persona no vuelve a bajar tranquila a la calle, porque es que ciertamente es muy inseguro. Y esa persona se queda recluida en su casa y las consecuencias que eso tiene a nivel social son mucho más dramáticas de las que somos capaces de ver, a nivel personal y a nivel social. Entonces, la micromovilidad, desde luego, no va… bueno, puede servir a las personas mayores también, porque recuerdo que hay carritos eléctricos para personas mayores también. Y hay la cuestión del espacio, pues ahora mismo estamos viendo eso, en el reequilibrio de la calle que tenemos que hacer, de cómo se asigna la sección de la calle a los distintos usuarios. Está claro que uno va a seguir siendo los coches, pero esos tienen que ceder espacio al resto de usos. Entonces, hay otro que son los peatones, tenemos los dos extremos, y en medio queda lo que llamaríamos la banda multiusos, que va a dejar de… esperemos que deje de llamarse la banda de aparcamiento, porque a partir de ahora esa banda va a tener muchas, muchas necesidades que satisfacer desde el punto de vista de la distribución de mercancías o, bueno, muchos temas que están ahí pendientes. Entonces, otra de las bandas que están cogiendo más peso cada vez en la ciudad española es el tema de la banda ciclista. Y ahí lo que tenemos que ver también es si esa banda tiene también que redefinir ese nombre y ser un tema de una banda por velocidades, de una velocidad intermedia para vehículos individuales. Entonces, podría entrar el tema de la micromovilidad en esa banda. Hola, yo tengo una pregunta con relación a la traslación de políticas, a policy mobilities, porque sobre todo lo que se ve en toda la genealogía del concepto de ciudad de 15 minutos, parte de la base de ciudades ya sea europeas o, bueno, del norte global, pero fundamentalmente europeas, sobre todo que ya tienen una base morfológica que sustenta de alguna manera, bueno, morfológica y también de usos que sustenta la ciudad de los 15 minutos. Pat Sihili dice que la traslación de las políticas diluyen esa propia política cuando llegan a otros territorios. ¿Cómo se visualiza? Y está en las conclusiones, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginas que eso puede llegar a otros conceptos, otras genealogías de ciudades de 15 minutos que pudieran venir de otras ciudades del sur global y que no están representadas en las teorías de la ciudad de los 15 minutos? En efecto, ese es un tema que creo que es doblemente interesante, ¿no? Porque la realidad de la ciudad del sur global está, yo creo, con la genealogía, ¿no?, por cómo ha sido el desarrollo, el tema de la baja densidad, ¿no? Y eso en sí es una cuestión, ¿no? Y la otra es efectivamente la cuestión de, bueno, primero hay una cultura de andar y de desplazarse de otras formas en las ciudades del sur global que no está comprendida en esta genealogía. Y estoy contigo en que el tema de incorporar ejemplos de ciudades del sur global es una cosa que nos ha venido porque estamos trabajando con gente de otras universidades, ¿no? Y, en principio, el enfoque nuestro era todavía más eurocéntrico y más occidental. Pero estamos ampliando el foco y el ejemplo de Bogotá yo creo que va a ser muy, muy fructífero, ¿no? Como lo ha sido, o sea, hay antecedentes de políticas de transporte, de integración de transporte y movilidad en Latinoamérica, que es la realidad que conozco un poco más, que son de primera magnitud, ¿no? Como es el caso del TOD, que en realidad es un invento de Curitiba, ¿no?, de una ciudad brasileña y que lo que pasa es que luego el branding lo han hecho los norteamericanos con el concepto, ¿no? Pero los conceptos vienen de donde vienen, ¿no? Y a veces hay aportaciones ahí muy importantes, ¿no? Tenemos el ejemplo de Medellín también, que alude a esa otra realidad, que es así que es, ¿no?, de todo el sur global, que es el crecimiento informal y el cómo se incorporan las necesidades de movilidad, ¿no?, en los programas de reforma urbana. Bueno, pensamos que puede haber por ahí aportaciones importantes y en ello estamos y estamos abiertos a, ¿no?, si hay sugerencias, por favor. Bueno, pues vamos un poco justo del tiempo, así que si contestamos rápido una o no sé si en el chat hay alguna, pero… Bueno, ahí podemos… ¿Quién tiene el micrófono? Una pregunta rápida. Al fondo. Hola, buenas tardes, muchas gracias y voy a ser muy rápido porque veo que vamos fuera de tiempo. Yo simplemente, a raíz de un término que has usado en tu intervención, y sin querer generalizarlo lo tomo como leitmotiv, el de las bandas. A mí me da miedo lo de las bandas, es decir, me da miedo lo de las segregaciones del espacio. Yo pienso que el espacio debe tratarse como un todo, en la calle incluso, y cuando establecemos bandas para coches, bandas para micromovilidad, como le llamáis, bandas para las bicicletas, bandas, por supuesto, para los autobuses, bandas para los peatones, estamos ya tratando a la persona como un vehículo. Y las personas en el espacio público hacen mucho más que desplazarse. Están, juegan y demás, supongo que cuando hablen de Pontevedra lo van a comentar. Entonces, este tratamiento por bandas, muy racional por otro lado, y que en ciudades grandes es posiblemente inevitable, tiene una connotación que supone reducir demasiado la riqueza que da la persona y, sobre todo, la no apropiación del espacio público para todos los usos de las personas. Es una reflexión, no es una pregunta. Gracias y perdonad. Bueno, muchísimas gracias. Es una reflexión muy acertada con la que estoy totalmente de acuerdo y podríamos dedicarle una… a ver si luego tenemos tiempo, porque yo creo que es un tema de gran interés. A ver si es el tema de la velocidad en la ciudad, cuál es el efecto de la velocidad en la ciudad y a lo que nos ha llevado es a la evolución de las bandas. Retrotraer las bandas supondría homogenizar las velocidades para evitarlos. Bueno, pues muchas gracias. Y muy rápidamente damos paso a la tercera ponencia de hoy, que será por Esther Higueras y Álvaro Ramírez. Esther Higueras, a mi derecha, las hará presencialmente y Álvaro Ramírez usará online. Esther es profesora en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues junto con Alba Ramírez, que es doctoranda también en la Escuela de Arquitectura sobre accesibilidad universal y diseño para todos en el urbanismo, pues van a hacer esta presentación sobre accesibilidad universal y salud en la ciudad de los quince minutos. Muy bien, muchas gracias. No sé si podemos poner a Alba, que estará online, porque vamos a compartir la ponencia. Y bueno, la pregunta que nos hacemos es que los quince minutos no son suficientes para todos. No todos corremos igual, tenemos la misma salud física, podemos llevar un carrito, podemos tortarnos un pie, podemos tener ochenta años. Entonces, la ciudad de quince minutos no dice suficiente. Es un poco la reflexión que les vamos a presentar. Está estructurada en estas partes, primero hablaremos un poco en esta idea de la ciudad saludable inclusiva, que estamos trabajando desde el Departamento de Urbanismo desde el año dos mil quince, y en la cual, es difícil, es que va con un retardo que te lo saltas. Bueno, a ver. Ciudad saludable inclusiva, un poco, bueno, nosotros estamos trabajando en planificación ambiental desde hace mucho tiempo, con condiciones microclimáticas, estructura de las zonas verdes, en fin, un montón de cosas durante ya más de treinta años de investigación, pero ahora hemos topado con este nuevo concepto gracias al profesor José Fariña, que ha montado un grupo de trabajo de Ciudad Saludable, y bueno, pues creo que se puede aportar muchísimo desde el diseño urbano de las calles y desde la planificación. Nos preguntaremos si son nuestras ciudades saludables, y si son saludables para todos, cosa que evidentemente hay mucho que mejorar, y bueno, pues esta idea entre la relación entre la ciudad de proximidad y las políticas en salud, para luego mostrarles un método para poder hacer planes integrales de acción en salud, y un ejemplo ilustrativo en un barrio de Madrid, en el barrio de Usera, que es un barrio que reúne, pues muchas disfuncionalidades y muchos problemas, y bueno, pues realmente ahí un poco se puso en carga el método, y es un poco lo que les vamos a mostrar en este rato. Bien, la primera pregunta nos podríamos hacer de qué mueren los europeos en el siglo XXI. Aquí vemos un gráfico en el cual tenemos en el ágeo horizontal las edades, y aquí las diferentes enfermedades por colores, ¿no? Lo primero que llama la atención es que, dependiendo de la edad, se muere por unas causas o por otras, los niños tienen causas más indeterminadas y accidentales más inesperados, pero a medida que avanza la población, pues tenemos estas manchas azules que son enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades de cáncer, enfermedades respiratorias, todas las verdes que se van incrementando según la gente es mayor. Entonces, bueno, el problema de que realmente la ciudad tiene un ambiente que perjudica, ¿no?, y que condiciona completamente la salud de las personas, y nos preguntamos si desde el urbanismo podemos hacer algo para reducir, prevenir o mejorar la calidad de vida de todas las personas. Bien, entonces, nos encontramos con el concepto de qué es salud. Casi lo primero que se nos viene a la cabeza es estoy sano, no estoy enfermo, ¿no? La salud como ausencia de enfermedad. Bueno, pues este concepto es un concepto obsoleto, ya no es esto. La salud, como ven ahí, definida por la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar. Un poco ciudades felices, que va a ser un poco, yo creo, el eje de toda la tarde. Estado completo, es decir, físico y psicológico, individual y social. Entonces, realmente entendemos que con este elemento de salud ligado al bienestar, estamos más allá del desarrollo sostenible y estamos más allá de muchísimos otros conceptos. Entonces, por tanto, es un concepto que nos ayuda a entender o a proponer unas medidas sobre las ciudades mucho más, de un alcance mucho más definido, ¿no? Y más importante. Por otro lado, hay que pensar en la inclusión de las personas. Las personas son muy variables. Y bueno, desde el urbanismo lo sabemos bien, pero también es verdad que hemos planificado siempre para el mismo patrón. Un patrón de persona sana, de persona con un estatus, con movilidad perfecta, incluso con un montón de cosas que, bueno, ahora estamos viendo que no, que no forman parte de la mayor parte de la población. Y que al revés, que justo con la tendencia de envejecimiento de la ciudad europea, pues tenemos que poner el foco en otros sectores de la población. Estamos hablando de un envejecimiento en la ciudad de Madrid de casi un 25%. Es decir, una de cada cuatro personas es mayor de 65 años. Hoy, dentro de 20 años, tendremos más. Entonces, tenemos como que planificar para una persona o pensar en una persona que tiene un deterioro cognitivo, que tiene inseguridad, que tiene unos miedos, muchas veces subjetivos, que no son reales, pero ese miedo subjetivo le hace quedarse en casa y le hace tener también unas condiciones de bienestar mucho menos amplias como podría tener. Por lo tanto, calidad de vida e independencia y accesibilidad están también como ligados en este patrón de ciudad saludable que estamos persiguiendo. ¿Son nuestras ciudades saludables e inclusivas para todos? Bueno, pues la mayor parte de los estudios están centrados en dos grandes bloques. Por un lado, las ciudades tienen una serie de problemas medioambientales que ya están completamente listados, conocidos, y bueno, y ahora incluso con un montón de planos y con una parametrización extraordinaria. Y también tenemos condiciones de estas personas que habitan los barrios, donde podemos encontrar que hay barrios más envejecidos que otros, hay barrios con más inmigración que otros, hay barrios con una segregación social, económica diferenciada. Entonces, bueno, todo esto hace que una frase como la ciudad de los 15 minutos o un patrón de usos o todo lo que estamos hablando, no es decir nada si no lo aterrizamos en el contexto de barrio, lugar, social, económico, ambiental, etc. La salud depende de muchos factores y claro, la salud tiene, aquí les pongo, es un constructo social, es un capital colectivo, es un derecho universal, bueno, aquí podríamos hablar de muchísimas cosas. Y de todo, para ver qué puede influir en todo eso, pues los factores socioeconómicos influyen en un 40%, este es el caso de la ciudad de Madrid, el estilo de vida saludable en un 40%, sobre todo relacionado con el sedentarismo, y con la vida sedentaria que llevamos y de poca movilidad activa, en la cual enganchamos también directamente con esta ciudad de proximidad y de movilidad activa. También es importante para la salud que existan políticas de prevención, ¿no? Si me da un infarto y no tengo un centro de salud próximo, pues ya no tengo vuelta atrás, pero si lo hay, sí que puedo tener una prevención y una asistencia rápida. Y luego también estos factores ambientales de contaminación, de calidad del aire, en fin, cosas obvias, y que vienen un poco a sumar todo este factor salud en los barrios de la ciudad. Bueno, hay que diferenciar entre morbilidad y mortalidad, cosas que, bueno, son parecidas, pero no son igual. Están relacionadas, en alguna manera, con todos estos problemas sobre el diseño y la planificación de la ciudad. La mortalidad es ya el número de personas que mueren por una determinada causa, ¿no?, que está ahora completamente cuantificado y espacializado, lo cual nos ayuda muchísimo. A ir determinando, pues, barrios y áreas más afectadas por unas condiciones o por otras. Pero también tenemos números de morbilidad, es decir, de personas que enferman por determinadas causas en un periodo determinado. Y entonces también ahí, pues, para prevenir políticas y acciones y nuevo diseño, pues, también es un factor bastante importante que desencadena esas condiciones de las personas. Aquí tienen una frase que yo creo que es bastante interesante, que habla que el código postal influye más en tu salud que tu código genético. Podemos pensar que voy a enfermar o voy a morir de las enfermedades heredadas o de mis condiciones genéticas. Bueno, en cierta parte, en un porcentaje sí, pero la Fundación Robert Wood Johnson, al final, establece que en las condiciones de vida ambientales que tienen cada uno de los barrios, es muy determinante para la esperanza de vida de la población. Y hicieron un estudio en la ciudad de Londres, donde en cada parada del metro iban viendo la esperanza de vida. Bueno, hay unos cuantos años de diferencia entre unos puntos y otros, y luego, pues, claro, determinaron que en esas estaciones, con la esperanza de vida inferior, pues, había peores condiciones, había más contaminación, había menos zonas verdes, había un mayor sedentarismo, en fin, condiciones ambientales que, al final, desembocaban un poco ese número, un poco discriminatorio entre unas zonas y otras de la ciudad. ¿La planificación puede responder? Pues, sí. Desde luego, tenemos los factores de planificación de densidad, distribución de usos del suelo, la estructura verde, la estructura urbana, la movilidad que propone, se propone o se puede inducir desde el planeamiento de sus políticas, pues, con las principales enfermedades que tenemos en la sociedad actual, de obesidad, cardiovasculares o respiratorias, accidentes, golpes por calores o fríos o enfermedades mentales, vemos que sí que podemos organizar o establecer una prevención del ambiente que mejore esas condiciones de partida de salud para los barrios. Ya se han implementado muchas de estas cosas, oasis térmicos, movilidad activa no contaminante, incremento de zonas verdes y superficies verdes en todos los paramentos de la ciudad, horizontales y verticales, suelos más porosos y permeables para mejorar las condiciones de evaporación, condicionar la humedad relativa y reducir las escorrentías, espacios de integración social. Bueno, aquí tienen algunas de ellas, que, bueno, en San Sebastián, en Madrid, y, bueno, este gráfico también, como una calle en sombra, tiene un asfalto a 26 grados y, si no tiene árboles, tiene un asfalto a 50 grados. Entonces, no es ninguna broma, porque, claro, no es solo que el asfalto está en 50 grados en este momento, es que por la noche eso es una estufa, que vuelve a recuperar todo ese calor y vuelve a afectar a todos los residentes que no puedes ni abrir la ventana por la noche, porque aquí tienes un cuerpo que está irradiando el calor por la noche. Entonces, bueno, todas estas cosas se van implementando con muchas estrategias y muchas guías y muchos ejemplos que podemos ver aquí, y luego, pues también, ¿no?, estas medidas de barreras físicas y sensoriales, ¿no?, en muchos espacios públicos y urbanos, y ahora ya lo vemos con otros ojos, ¿no?, y verdaderamente el cambio ha sido bastante insignificativo, pero también decir que nos queda muchísimo por hacer. Ahora le doy paso a Alba. Hola, ¿se me escucha? Sí. Genial, pues muy buenas tardes. Ahora lo que voy a hacer es presentarles un adelanto de lo que estamos estudiando también desde el proyecto de innovación que ha mencionado antes Bachila Mikiz, y precisamente estamos relacionando las políticas de proximidad con las políticas de salud. En un primer análisis, lo que hicimos fue comparar… Va con un poco de retardo. Vale. Lo que hicimos fue comparar dos guías de referencia actualmente, cómo son las calles saludables de Londres y la ciudad de los 15 minutos de París. Y la hipótesis que manejamos es que precisamente la ciudad saludable o la ciudad de proximidad también es saludable. Para hacer esta comparativa, lo que hicimos fue elaborar una tabla donde colocamos los indicadores de Londres como base, que ya están elaborados, y luego distribuimos una serie de indicadores extraídos de la ciudad de París y hicimos un estudio de compatibilidad juntándolos por semejanza. En dicho estudio de compatibilidad, escogimos tres criterios que coincidieran al 100%, si el criterio estaba específicamente recogido en la ciudad de los 15 minutos, que tuviera una compatibilidad del 50% si lo establecido por Hedges Street for London podía encontrarse como consecuencia o interpretando uno de los indicadores de la ciudad de los 15 minutos de París, o del 0% si no se encontraba el criterio de la ciudad de 15 minutos en la ciudad de Londres. Los resultados es que la mitad de los indicadores tenía una compatibilidad del 100%, mientras que la otra mitad era del 50% y no encontramos ningún indicador que se contradiciera entre sí. Por tanto, una de las primeras conclusiones es que esa hipótesis se confirma y la ciudad de proximidad puede considerarse como una ciudad saludable. Método para hacer planes integrales de acción en salud. Bueno, desde el año 2015 estamos trabajando en urbanismo y salud. José Fariña, Emilia Román, Elisa Pozo y yo. Y empezamos a trabajar sacando esta primera guía de una propuesta metodológica que fuera un poco guía para planificadores, para diseñadores urbanos, pero también que ayudara a todas las administraciones locales a entender el problema de salud del barrio y a entender cómo resolverlo. Ese era un poco el principal objetivo. Lo podemos resumir de dos maneras distintas y complementarias. Promover y prevenir. Promover la salud de las personas buscando movilidad activa, buscando que la gente esté en la calle, que se relacione en la calle, tener calles atractivas, calles que posibiliten ir a la compra, calles que podamos hacer ejercicio físico, todo tipo de actividades. O sea, promover la salud alejándonos de ese estado de vida sedentario e individualista, que es un poco las enfermedades que asocian a ese estado de vida, que son cardiovasculares, sedentarias, etcétera, etcétera. Pero por otro, también y complementariamente, prevenir la enfermedad, prevenir haciendo un ambiente saludable, aire no contaminado, que realmente las condiciones de agua, microclima, los pavimentos, pues todo hagan que el sistema del barrio funcione mejor y funcione para todo tipo de personas. Entonces, bueno, con estas dos ideas, pues hemos podido articular una guía, que es esta que ven aquí, que acaba de salir, que se titula Guía para planificar ciudades saludables. Y que nos ha llevado tiempo, pero sobre todo el tiempo era porque queríamos hacer algo muy sencillo, preguntas claras y claro, porque todos empezamos enseguida, pues tiene que ser denso, tiene que ser complejo y tiene que ser accesible y tiene que tener tal. Entonces, al final los listados eran enormes y otra vez estábamos un poco en el mismo punto, es decir, tiene que ser algo mucho más sencillo. Y ahí el profesor Fariña nos insistía muchísimo y fuimos capaces al final de condensar toda la guía en tres grandes líneas estratégicas que ven aquí. La primera, ciudades pensadas para caminar. La segunda, introducir más naturaleza en los barrios, pero no solo naturaleza, sino también soluciones basadas en la naturaleza, cerrando ciclos de materia, de energía y de agua, sobre todo en la ciudad. Estas son muy obvias y ya hemos hablado de ellas a lo largo de la presentación porque son evidentes. Quizá la tercera no es tan evidente, pero sí que se vio que la necesidad de poner un freno a las enfermedades mentales, a la soledad, al estrés urbano y a todo este tipo de enfermedades y de disfuncionalidades, con la salud y la sociabilidad, hacían necesaria una tercera línea que fueran lugares de encuentro y convivencia, lugares en los cuales se pudieran reunir las personas con una serie de actividades. La guía está disponible en internet. Si simplemente ponen guía para planificar ciudades saludables, queda descargada. Y bueno, tiene ese objetivo de ser muy clara y muy sintética. La estamos empezando a distribuir y a regalar. Y bueno, ya nos han dicho que el mejor elogio que nos han dicho es que es muy sencilla y que lo puede entender hasta un alcalde. Con lo cual, nos hemos quedado muy contentos. Porque efectivamente, se trata de eso. Se trata de que cualquiera pueda coger un listado, preguntarse si yo voy andando esto, no voy andando aquello. Y bueno, hacer un pequeño prediagnóstico en salud y pasar a hacer un plan de acción en salud. La metodología es muy sencilla. Se hace el barrio desde la caminabilidad, las zonas verdes y los espacios de convivencia con esas preguntas. Las preguntas son tres páginas, de una a cuatro. O sea, que es una cosa muy sincera. Se pueden hacer con métodos sofisticados, con SIG, con lo que se quiera. Pero también se puede hacer de una manera muy rudimentaria y muy concreta. Para luego pasar a hacer el plan de acción en salud con esas acciones encaminadas en cada uno de estos tres vectores, que son, por supuesto, deberían de ir un poco de la mano, no diferenciados. Y a continuación, les vamos a poner un ejemplo de esta actuación en el barrio de Usera, que hizo Alba hace ya dos años en la asignatura de Planificación Ambiental y Salud. Adelante, Ana. Gracias. Pues precisamente quería empezar destacando eso, que esta metodología es tan sencilla que la conseguimos seguir y los resultados fueron muy buenos, no solamente en mi curso, sino en otros en los que también se ha seguido esta metodología. Entonces, como ya comentábamos, el ejemplo se instauró en el distrito de Usera, que se encuentra al sur de la Comunidad de Madrid. Tiene una forma un poco cuadrada y tiene una serie de características en cuanto a la salud que hace que no sea saludable a nivel urbanístico. Por ejemplo, que haya muy poca vegetación en las calles, que haya muchas masas muy grandes de vegetación que generan barrera, que también haya líneas de alta velocidad tanto en el perímetro como en el interior, o incluso que casi una de cada cuatro personas tenga 65 años o más. Lo que, añadido a que hay una gran cantidad de personas con sobrepeso o sedentarismo y a la hipertensión, genera que las tres principales causas de muerte en el barrio sean los tumores, las enfermedades circulatorias y las enfermedades respiratorias, que mediante un urbanismo saludable y que cuide a sus ciudadanos podrían prevenirse o al menos reducirse. En concreto, se analizó la calle Isidra Jiménez. Esta calle era una calle que conectaba dos núcleos muy importantes del barrio, como son la Plaza de las Tizas al norte, una plaza seca y que congregaba muchas personas mayores que se sentaban en el banco a charlar por las mañanas, y el Parque de Prado Longo, un gran pulmón verde que ahora mismo se encuentra bastante deteriorado. Igual que la calle, las imágenes de la izquierda muestran un poco cuál era el estado. Las aceras eran estrechas, no había un buen soledamiento, además estaban en muy mal estado todas las aceras, los cruces, y por último estaba muy poco transitada y había muchos obstáculos. Esto hace que, por ejemplo, las personas mayores se sientan inseguras, ya que si tienen algún tropiezo, se caen o tienen cualquier problema, no va a haber nadie que les pueda ayudar y, por tanto, hace que su actividad en la calle disminuya por esa inseguridad que genera el espacio urbano al final. También se hizo un análisis de la fachada, ya que como se puede observar en esta pieza, esto no es la calle entera, pero es la conexión entre el Parque de Prado Longo y la calle, el ambiente no es amigable. Hay muchas zonas con grafitis, con vandalismo, hay mucha basura, de hecho se pueden ver a la izquierda del todo como la entrada al Parque de Prado Longo, que es el mayor parque del distrito de Usera, está descuidada, hay basura por el suelo, los contenedores están llenos de desechos, lo que hace que sea una calle muy poco amigable y, por tanto, que al final la gente la transite muy poco, menos de lo que podría ser. Por tanto, todo lo que he mostrado hasta ahora es el análisis y, después de hacer el análisis, lo que hicimos fue establecer dos objetivos clave que van en consonancia con la guía de este Ligueras, que era recuperar el espacio público de calidad e inclusivo para todos los vecinos y revitalizar el espacio urbano del barrio a través del urbanismo táctico y bioclimático. A continuación voy a explicar el diagnóstico que hicimos a través de esa lista de criterios y, por último, el desarrollo del modelo que hicimos. Para el diagnóstico utilizamos de nuevo GEC Street for London, la guía de diseño de una ciudad saludable, la versión anterior a la que está publicada actualmente y, además, le añadimos el fichero de diseño universal de Ronald Mace, ya que por intereses particulares creíamos que había que incluir mucho más la accesibilidad universal y, por tanto, generar calles mucho más inclusivas, sobre todo para las personas mayores, ya que había un alto porcentaje de personas mayores viviendo en este barrio. Con todo ello, tuvimos un total de 60 indicadores, de los cuales solamente 9 fueron positivos. Es decir, 9 de 60 se cumplían, mientras que el resto no se cumplían. Por tanto, la calle resultaba ser bastante poco saludable y bastante poco inclusiva. Con los criterios que se fueron negando o que resultaban negativos, lo que se hizo fue el proyecto. Pero antes de pasar al plan de acción, lo que hicimos fue un análisis de la policromía. Nos dimos cuenta de que el barrio tenía mucho apego por ese parque de Prado Longo, hasta el punto de que algunas cocheras tenían dibujado un escenario del parque y de sus diferentes colores en el mes de octubre. Por tanto, lo que hicimos fue, además, adecuar todo ese proyecto a esa dinámica del barrio en el que se representaban mucho los colores del parque de Prado Longo. En total, hicimos tres líneas de actuación. El incremento de la pasabilidad, el diseño de soluciones basadas en la naturaleza y nuevos espacios de convivencia intergeneracional. Y para todos ellos, se establecieron una serie de proyectos que transformaban el espacio urbano, transformaban el ambiente social o transformaban el medio ambiente. De esta manera, los proyectos podían ir adecuándose a cada punto estratégico del barrio de Usera, o en concreto, la calle, que es lo que nosotros propusimos transformar. En primer lugar, la propuesta era peatonalizar toda la calle, ya que, como ya se ha comentado, las calles son muy estrechas para peatonalizar solamente parte de ella, por lo que se peatonalizaba en su totalidad. Sobre ella se instauraban, en los distintos colores, las distintas estrategias, la de convivencia intergeneracional, las soluciones basadas en la naturaleza y la mejora de la pasabilidad. Y con todo ello, se establecieron diferentes propuestas o diferentes escenarios. Aquí tenéis uno de los ejemplos, donde se puede ver que, por ejemplo, en las calles adyacentes, se sustituía el asfalto por un adoquinado vegetal, que permitiera la permeabilidad del suelo y, por tanto, mejorara esa calidad medioambiental. También se dividen en franjas, pero sobre todo para proteger a las personas más vulnerables de la micromovilidad, como pueden ser los patines o las bicicletas. Y, sobre todo, se añadía un pavimento con una textura diferenciada para que las personas con visión reducida o con bastón pudieran transitar de manera tranquila sin chocarse con ningún obstáculo urbano y sin encontrarse con otros vehículos como las bicicletas. Además, se colocaban distintos maceteros y distintos cruces, que además se elevaban sobre el nivel del asfalto de las calles adyacentes para mejorar la movilidad peatonal. Aquí tenemos otros ejemplos, como es la zona de jugo infantil, para que interaccionen, por ejemplo, los ancianos sentados en la zona de estancia y los niños. Se colocaban también asientos a distinta altura para personas que tengan algún tipo de dificultad física a la hora de levantarse. Incluso se reforzaba la señalética para fomentar el comercio de proximidad y así aumentar la actividad de la calle. En este último ejemplo tenemos un cruce que era un poco más complejo y donde se puede ver donde esa señalética, que normalmente solamente se da a los coches, se pasaba a la calle para que los peatones también supieran por dónde tenían que ir para los distintos puntos clave del barrio. Además, se colocaban una serie de maceteros que se pudieran retirar para que los coches no entraran en esa zona peatonalizada. Y con ello se hizo una colección de distintos casos con muchos más proyectos que evidentemente no me da tiempo a contar, pero que lo que hacían era presentar diferentes situaciones para que este modelo pudiera replicarse en otros contextos. De hecho, eso fue nuestra propuesta final y era que partiendo de una calle únicamente que se analizó, realmente se vio que había muchas calles con diferentes patologías, pero muy similares a esa calle que se había analizado y se había hecho la propuesta. Entonces, la idea era regenerar esas calles que también tenían patologías similares para después hacer una red peatonal, lo que hacía que se redujera el tráfico interior y a la vez se mejorara la calidad de todo el distrito sin tener que sustituir el barrio entero. Y con ello llegamos a las conclusiones. Vale, pues las conclusiones del trabajo. Bueno, pues la idea que el diseño urbano nos puede ayudar para mejorar la salud de las personas, yo creo que es evidente, y bueno, muchas de las cosas que hacemos los urbanistas ya estaban en este sentido, lo que pasa es que un poco bajo este concepto de ciudad saludable y de barrio saludable, pues podemos ir un poco más lejos, ¿no? Y un poco, además, sobre todo el mensaje llega a más gente y llega de una manera más en positivo, ¿no? O sea, que también lo decía el profesor Fariña, dice, yo ya no hablo de sostenibilidad, porque ya todo el mundo habla de sostenibilidad, yo la he borrado de mi diccionario, ahora solo hablo de ciudad saludable. Y el discurso es parecido, pero llegamos a otra audiencia, ¿no? Claro, estas cosas de usos del suelo, la densidad, la accesibilidad, pues todo forma parte de la ciudad de proximidad, pero hemos visto que también forma parte primigenia de lo que podía ser la ciudad saludable. Hacer lugares y espacios en la ciudad, bueno, lugares de convivencia, donde al final la gente pueda estar más rato, pueda estar más a gusto, pueda estar más tranquila, y bueno, ese era un poco el objetivo final que vemos que es posible a través de esta metodología y de esta conclusión. Pero también es verdad que el urbanismo posibilita muchas cosas, pero el urbanismo no es una varita mágica. Y bueno, pues la multidisciplinaridad en este tipo de acciones es absolutamente necesaria. No solo hay que hacer una calle bonita, sino que hay que mantenerla, hay que gestionarla, hay que conservarla. En fin, que todo esto hace que la gestión, el mantenimiento, la educación física, cívica, la participación, bueno, pues estemos hablando un poco de muchas cosas más. O sea, que la ciudad de 15 minutos, pues también nos aproxima a un horizonte nuevo de trabajo, pero que es absolutamente necesario que lo hagamos de una manera compartida con otros profesionales. Pues nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Esther y Alba también, por la presentación. Vamos un poco regular de tiempo, entonces no sé si alguna pregunta rápida o pasamos a la siguiente para poder darle tiempo. Bueno, pues le damos paso al último ponente, que en este caso será online también. No sé si podemos conectar con el online. Sí, eso es. Es Demetrio Gómez Junqueira, es concejal de Obras Urbanas y Movilidad del Ayuntamiento de Pontevedra y nos va a presentar una presentación que se titula Pontevedra, la peatonalización como proceso. Muchas gracias por unirte. Hola, buenas tardes. Creo que tengo que poner yo desde aquí la presentación. Sí, yo creo que sí. A ver si soy capaz de compartir la pantalla. ¿Dónde estamos? Vamos aquí, compartir pantalla. Así se ve, ¿no? No sé si que tenía que ver. Así se ve la presentación, supongo, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Bien, bueno, pues muchas gracias a la escuela y a la universidad por invitar a nuestra ciudad pequeñita para dar nuestra visión, quizás desde la perspectiva del político, que es distinta de la que hemos venido viendo hasta aquí, de los técnicos, los que realmente saben de estos asuntos. Y para hablar de peatonalización o de humanización, aunque nosotros preferimos decir de la transformación urbana de Pontevedra, que es un proceso que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 35 años, porque nosotros hemos estado 12 en la oposición, donde planeamos el proyecto, y 23 posteriormente de ejecución de esta transformación desde el gobierno local del Ayuntamiento de Pontevedra. Para comenzar, me gustaría enseñaros algunos datos de cómo es Pontevedra. Notad por el índice de vehículos que no somos la ciudad sin coches, que se dice así habitualmente. Y quizás entre los datos positivos que podríamos dar de nuestra ciudad, los datos ventajosos, es que tenemos un clima saludable, que las temperaturas, perdón, un clima agradable, que las temperaturas son suaves y que relativamente haya bastantes horas de sol. Y además, la densidad de la población que salía en la diapositiva anterior, pues es bastante elevada. Sin embargo, podríamos dar como datos negativos, pues que llueve bastante y además que somos la cabecera de una comarca que probablemente es muy grande para la ciudad que somos y que es la cabeza de ellas. Deberíamos pararnos en las fuentes que hemos utilizado a lo largo de todos estos años y que las fuimos conociendo a lo largo de estos 35 años, pero la verdad es que no me da tiempo a pararme en todas. Lo que sí es cierto es que creemos que es necesario estudiar todo lo que cae en las manos de uno para ir aprendiendo aquello que se puede utilizar en nuestra ciudad. Además, también es importante estudiar y conocer las experiencias tanto teóricas como prácticas de otras muchas ciudades. Nosotros hemos estado en cientos o hemos intercambiado experiencias con cientos de ciudades de todos esos países y de algunos más que ahí no cabían. Además de eso, una vez que tenemos todo este componente teórico, pues podemos ponernos a empezar a hablar del proceso que enfrentamos en Pontevedra. Y para nosotros lo importante es partir desde unas claves generales que enmarquen todo lo que hay que hacer. La verdad es que creemos que estaríamos faltando a la verdad si transmitiésemos la idea de que con medidas simples efectistas, como puedan ser una peatonalización, el camino escolar, las parolas de diseño, el metro minuto, o cualquiera de estas medidas que en Pontevedra aplicamos, que con eso se pudiese afrontar la transformación de una ciudad. Todas esas medidas y muchas otras, si están descontextualizadas, si no responden a unos objetivos, pues pueden ser incluso contraproducentes. Es decir, creemos sinceramente que no hay atajos, no hay soluciones simples y no hay efectos mágicos para algunas soluciones, para hacer esto. Además, como decía antes, es importante estudiar todo lo que se pueda, aprender de todos y de todas, pues como pone ahí, para escoger aquello que mejor se adapta a nuestra ciudad, no para copiarla críticamente. Y además, y esto es importantísimo, para aprender de los errores en cabeza ajena. Si ya alguien metió la pata antes que nosotros, pues es importante que nosotros no la vayamos a meter después. A partir de aquí aprendimos una serie de cosas, pero quizás la más importante o la que queremos destacar hoy es que la movilidad tiene muy difícil solución desde la propia movilidad. Como dice nuestro alcalde, el tráfico no tiene arreglo, el tráfico no se puede arreglar. Lo que hay que hacer es cambiar el paradigma. En vez de superditar la ciudad a una mejora de la movilidad, lo que tenemos que hacer es superditar la movilidad que se puede tener a la ciudad que queremos. Una ciudad mejor tendrá que tener un tipo de movilidad y esa será la que podamos tener. Como coronario de todo esto, es que la filosofía inspiradora, los objetivos que nos planteemos, los objetivos que se persiguen son la argamasa que sirve para unir todas las medidas que se vayan aplicando en una ciudad. Y que cuanto más holísticos y genéricos sean esa filosofía y esos objetivos, mejores resultados vamos a obtener. Por lo tanto, si seguimos concretando, tendríamos que estudiar cuáles son los objetivos que nos planteamos en Pontevedra. Y el primero fue uno, que fue construir una ciudad para las personas y devolverles a las personas su ciudad. No un trocito, no una parte, no un centro histórico, no un parque, no. Toda la ciudad en su conjunto. Tenía que ir de vuelta para los ciudadanos y las ciudadanas. Pero ese desideratum, ese objetivo genérico, enseguida vimos que no podía ser así, que así no se iba a desarrollar, ni íbamos a conseguir nada. Por lo tanto, nosotros plasmamos este objetivo en cinco principios genéricos de carácter social, ideológico, filosófico, como queráis decir. Bien, el primero de ellos es que el espacio público es un derecho fundamental básico de todas las personas y una obligación de las administraciones. Tan obligación de las administraciones como puede ser la enseñanza o la educación. Y además, expulsar a las personas del espacio público es un atentado gravísimo contra la igualdad de oportunidades. El segundo es la democracia directa en los espacios públicos. Los espacios públicos tienen que fomentar la vida pública y la participación directa de los ciudadanos en toda la vida ciudadana. Por eso, a esto unimos que el buen diseño urbano sirve para todas las clases sociales, pero sobre todo es imprescindible para las clases sociales más desfavorecidas que no tienen otro espacio de socialización más que el espacio público. En el espacio público la prioridad absoluta tiene que ser para las personas. Fijaos que no pongo para los peatones, sino para las personas, porque lo importante es que se pueda desarrollar la vida social, como más o menos se decía en la ponencia anterior. Y para nosotros tiene que ser para las personas porque no hay ningún tipo de vida social entre automóviles. Tiene además que haber una equidad absoluta del uso del espacio público. Es imprescindible garantizar que todos y todas tenemos acceso al espacio público y especialmente esto tiene que ver con las niñas y los niños, las personas ancianas y aquellos que tienen problemas de movilidad y mayor dificultad para desplazarse por el espacio público. Y por último la perspectiva de género. Todos los espacios públicos tienen que ser amables y seguros para todos, pero especialmente para todas. Porque por eso hay que expulsar del espacio público cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de agresividad. O visto en una perspectiva histórica, a través del tiempo, en la diacronía, lo que tenemos que hacer es desmasculinizar el espacio público. Por lo tanto, estas cinco ideas son la base del proceso de Pontevedra. El proceso de cambio de la ciudad de Pontevedra se basó en estas cinco propuestas que nosotros pensamos que son las que quizás nos distingan de los procesos vividos en otras ciudades. Claro, estas medidas, estas ideas, estos planteamientos ideológicos, filosóficos, teóricos, no pueden quedarse aquí. Nosotros estamos en política, gobernamos una ciudad y por lo tanto tenemos que efectivamente transformarla. Para esto, a lo largo de estos 23 años, fuimos adoptando una serie de medidas que enumeraré muy rapidito porque no me da tiempo a ir más despacio. La primera de ellas, peatonalizamos muchos ámbitos de la ciudad. No solo el centro, sino peatonalizamos espacios repartidos por todo el ámbito urbano y así ganamos más de un millón de metros cuadrados para las personas que fueron espacios fundamentalmente retirados a los vehículos. Cuando tenemos que diseñar una calle, la mitad del espacio público tiene que ser para las personas. Por lo tanto, si podemos hacer aceras de dos metros y medio, hacemos dos aceras de dos metros y medio. Si no caben dos aceras de dos metros y medio, como el habitado del espacio tiene que ser como mínimo para las personas, todo es de preferencia peatonal y los coches ya irán por donde pueda. Además, el uso de esos espacios públicos tiene que ser plural. Hay que facilitar y promover todo tipo de actividades en los espacios públicos y además tienen que ser, las que sean públicas, abiertas, universales y gratuitas. Y hay que favorecer que los niños y las niñas puedan jugar en la calle y además, en nuestro caso, también quedamos en el metro minuto que conoce mucha gente. Y también el paso minuto que es mucho menos conocido, pues para favorecer que en el espacio público se pudiese desarrollar una vida sana y saludable. Además, creemos que en el espacio público hay que favorecer todo tipo de actividades. Desplazarse, moverse por el espacio público es imprescindible. Pero en el espacio público también hay que estar, también hay que charlar, también hay que cantar, también hay que jugar, también hay que enamorarse, también hay que encontrarse, también hay que comprar. Todo eso hay que hacerlo en el espacio público y es importante que nos lo permitan. Y dirigimos todas nuestras actividades a garantizar, como dije antes en los principios, la autonomía, la independencia y la igualdad de oportunidades para las mujeres en el acceso al espacio público. Llevamos instalados 480 pasos de peatones sobre elevados para garantizar que la peatonalidad, la caminabilidad de la calle siempre es al nivel de los peatones, en la rasante de los peatones. Implantamos lengüetas y en gallego le llamamos orejas, orejas, supongo que se entiende en castellano para acercar las aceras en los pasos de peatones y que queden una cerca de la otra. Y vigilamos continuamente la invasión del espacio público, del espacio peatonal por parte de los coches, sobre todo cuando es para estacionar y si hay que poner multas se ponen todas que hagan falta. Introdujimos el concepto de tráfico de necesidad, es decir, cualquiera que lo necesite tiene que poder llegar y estacionar en la calle que sea preciso sin que por eso tenga que pagar nada, ni cambiar de coche, ni pagar la hora, ni pagar por circular y además redujimos la intensidad del tráfico sobre todo atendiendo a dos conceptos. Se suprimió prácticamente todo el tráfico de paso de la ciudad y además redujimos de una manera muy importante el tráfico de agitación que es aquel que está dando vueltas continuamente buscando un espacio para aparcar que es inexistente. En ese sentido tenemos 1.500 plazas de lo que llamamos aparcamiento de servicios o suprimimos la hora que genera ese tipo de tráfico. Redujimos la velocidad legal de circulación a 30 km hora para que la ciudad fuese segura y actualmente a 20 en la mayoría de las calles a 10 en las de preferencia peatonal e incluso a 6 cuando la calle de preferencia peatonal tiene una densidad muy alta. La accesibilidad procuramos que sea universal en el espacio público y hacemos un esfuerzo máximo para que los espacios públicos estén cuidados para el sostenimiento del espacio público. Este mandato creamos un departamento municipal dedicado en exclusiva a esto y además procuramos que las urbanizaciones y reurbanizaciones sean de alta calidad. Hay otras muchas medidas como que se cuenta con los niños y las niñas siempre que se va a enseñar un espacio plantamos dentro de árboles implantamos el compostaje pero quizás hablamos que haya el momento de centrarse más en ellas y sí en algunas lecciones que hemos aprendido a lo largo de estos años. La primera que hay muchas soluciones técnicas que esas soluciones técnicas son variadas son muchas de ellas positivas pero que solo se tienen las ideas claras y los objetivos son precisos funcionan lo contrario puede incluso generar conflictos la segunda lección que aprendimos es que las estrategias de push and pull son contraproducentes no sirve tomar medidas para favorecer que se vaya por otro sitio o lo que sea no el propio hecho de que los ciudadanos y las ciudadanas recuperemos el espacio público tiene que ser más que suficiente más que premio para que la ciudad cambie y además desde nuestro punto de vista la velocidad y la calidad urbana son incompatibles por la ciudad no se puede correr pero no es que no puedan correr los coches tampoco pueden correr las bicicletas ni los patinetes ni los monopatines ni ningún vehículo la velocidad en la ciudad no puede ser elevada bueno tendría que hablar de muchos otros aspectos pues del papel de la normativa de cómo hemos ido diseñando por ejemplo la normativa municipal de la colaboración entre técnicos y políticos de los ritmos que tiene este tipo de asuntos pero la verdad es que no me da tiempo en 20 minutos y creo que sería más interesante por lo menos citar tres aspectos que a nosotros nos parecen que sí son exportables del modelo de Pontevedra y que podrían reproducirse en cualquier ciudad el primero de ellos que esto tiene que ser un proyecto del gobierno del gobierno entero no creemos que sirva desde nuestro punto de vista no sirve que un único departamento se ocupe de estos asuntos todas las medidas que se adopten en un gobierno municipal tienen que tender a esto por supuesto el departamento de juventud tomará unas medidas y el de parques y jardines otras y el de cultura otras diferentes pero todas tienen que ir encaminadas a esa transformación de la ciudad si no esto no funciona además es imprescindible la información y la participación de las personas que van a vivir esta transformación de los vecinos y de las vecinas porque además de que eso tiene que ser una premisa democrática la gente tiene que conocer qué se hace en su ciudad tiene que opinar y tiene que participar cuando los vecinos y las vecinas saben lo que se va a hacer y son partícipes de lo que se va a hacer sirven para confrontar con la oposición a estos cambios que la hay siempre la hay y además de ser habitualmente muy ruidosa suele ser minoritaria pero hay que confrontar con ella y si los vecinos saben lo que se hace pues muchísimo mejor y el tercero que otra vez resulta básico tener las ideas claras y además resulta tener los objetivos y actuar con firmeza porque de esta manera es posible transmitir qué es lo que se quiere si yo sé exactamente como concejal o el alcalde sabe exactamente qué es lo que quiere hacer puede decírselo claramente a los vecinos e incluso de esa manera es posible asumir cambios en los proyectos que se presentan siempre y cuando no se desvíen del destino final que es esa transformación de la ciudad para que los ciudadanos puedan vivirla y puedan socializar en el espacio público con esto Pontevedra ha cambiado Pontevedra es mejor que hace 35 años bueno yo creo que sí pero algunos datos que lo demuestran o que creemos que lo demuestran se pueden transformar en números redujimos el tráfico en las cantidades que veis ahí en el centro histórico el 92 y medio por ciento según datos del último PEMUS a lo mejor encontráis otro dato por ahí pero estos son los del PEMUS que acabamos de aprobar hace dos semanas en el anillo interior de la ciudad el 77 y en el conjunto de la ciudad el 53 lo cual nos permite ahorrar un 66% de emisiones de gases de efecto invernadero pero a lo mejor para esta charla de hoy lo que es realmente importante es que cuando nosotros empezamos hace 23 años con este proceso realmente nosotros no sabíamos cuánto era el tráfico necesario creemos que en aquel momento no lo sabía nadie a lo mejor estaba publicado y nosotros no lo sabemos pero lo que sí nos parece es que Pontevedra demuestra que el tráfico necesario para que una ciudad funcione es muy poquito muy bajito desde luego con unos niveles de tráfico superiores o muy superiores a los que nosotros tenemos una transformación como la que se vive en Pontevedra es imposible de realizar claro pero quitar tráfico tiene que servir para algo y nosotros con la reducción de tráfico redujimos la violencia viaria o la violencia vial que es imprescindible para que la ciudad no solo sea segura sino que se viva como segura y la redujimos en esos datos que ahí tenemos en la década del 97 al 2006 en las calles de Pontevedra murieron 30 personas por accidente de tráfico desde el 2007 al 17 tres pero desde el 2011 hasta hoy nadie lo cual para nosotros es el mejor dato que podemos ofrecer de como son hoy en día las calles de Pontevedra esto vale también para los los heridos graves que como sabéis se refieren a los que tienen más de 24 horas de hospitalización pasaron de 69 a 8 en el 2021 si cogiéramos los datos creo que por ejemplo del 2017 serían 5 es 85% de reducción bueno es un dato pero nos estamos moviendo desde hace años en cifras que parecen de resistencia aún así no nos conformamos y aunque en la comparación con otras ciudades pues estemos pues mucho mejor como digo no nos conformamos y en el PEMUS que acabamos de aprobar el objetivo que ponemos es la visión cero tanto para accidentes mortales como para accidentes accidentes graves también es computable el número de niños y niñas que van andando a la escuela actualmente es el 73% hace hemos llegado aquí desde que en el 2013 eran el 67% que ya había habido una fuerte mejora y esto se refiere a los niños y niñas de educación primaria si aquí les sumásemos la secundaria obligatoria estaríamos bastante por encima del 80% de niños que van andando a la escuela y entre los de primaria la mitad de ese 73 van sin compañía de adultos lo cual demuestra que los ciudadanos de Contevedera entienden que su ciudad es segura y además como ya dijimos la calidad del aire es buena pero actualmente cumplimos todos los criterios que marca la OMS para medir la calidad del aire otros resultados de tipo más cualitativo más referido a las conductas son difícilmente mensurables por ejemplo el hecho de que la ciudadanía se haya adaptado a un entorno amable y seguro y que actúe así y perciba la ciudad como segura por ejemplo eso se puede ver en que dejan ir a los niños solos a la escuela en la cantidad de personas mayores que se ve por ejemplo en la foto de la derecha andando alrededor de la bicicleta aunque como veis las bicicletas no tienen un carril separado sino que comparten el mismo espacio que los peatones excepto cuando hay carril que van por donde los coches además hay un aumento de la vida pública impresionante incluso en una ciudad lluviosa como es como es Pontevedra la gente ocupa la calle y hay un círculo un círculo virtuoso en el que cuando la calle se percibe como segura y de calidad las personas la ocupan y cuantas más personas ocupan la ciudad más segura más habitable y más confortable se vuelve sobre esta ocupación del espacio público antes de la pandemia estábamos realizando del orden de mil actividades en el espacio público al año ahora estamos intentando recuperar esas cifras pero bueno no es es algo que como decís en el nombre de la ponencia pues es un proceso y por último podríamos decir que hay un elevado respeto por las personas la conducta de los peatones y de las conductores y las conductoras en Pontevedra es realmente diferente a la de otras ciudades podría ponerlos como ejemplo como ayer una señora que iba con un grupo de turistas en una visita guiada me agarró por un brazo y tiró de un lado porque venía un coche por detrás ni el coche ni yo ni el resto de los ciudadanos de Pontevedra nos apartamos porque estamos acostumbrados a circular unos en compañía de otros y a veces incluso la confianza de los peatones al cruzar es excesiva es normal ver cruzar a alguien sin mirar en un sitio donde debería ya haber un paso de peatones porque lo estamos pintando reparando y que aún no está puesto y los coches se paran sin pitar y sin protestar en conclusión pues para tener éxito en un proceso de transformación hay que aprender hay que aprender mucho hay que estudiar mucho pero sobre todo hay que querer hacerlo y hay que tener claro qué es lo que se quiere hacer y llevarlo a la práctica con valentía y con decisión al final los esfuerzos compensan porque escuchar de personas entendidas como hoy por ejemplo en esta charla que ya es que ya va a hablar después Pontevedra y dices bueno pues si yo yo soy filólogo de esto entiendo un poquito pues es un orgullo y no solo para mí sino para la autoestima colectiva de los vecinos y las vecinas de esta ciudad igual que que nos llamen para hablar de la ONU de la Unión Europea o del Center for Active Design en Nueva York pero sobre todo como personas que a los que sus vecinos nos han encargado que fijamos los vecinos de la ciudad es un orgullo el hecho de que cada vez el modelo esté más asumido y que el principal problema que tengamos hoy en día es que es cada vez más demandado y que a veces nos cuesta trabajo llegar a todos los puntos de la ciudad donde nos piden que extendamos este modelo de la ciudad y de lo que no es ciudad las parroquias del rural también nos lo piden nada más muchas gracias creo que me atuve al tiempo y si hay alguna pregunta lo que queráis bueno pues muchas gracias Demetrio por tu presentación la verdad que ha sido muy interesante ha sido un aspecto clave ¿no? y además pues te ha ajustado el tiempo como te habíamos pedido así que nada bueno yo no sé si estamos ya en horas pero si hay alguna pregunta pena aprovechar la oportunidad y quitarnos un poquito de tiempo del café y hacer algunas preguntas si hay a cualquiera de las dos presentaciones ¿no? la anterior también que no han tenido preguntas igual también sí ¿hay alguna semana? yo levantaba bueno quería centrarme en dos aspectos ¿no? o quizás a ver si tres preguntas en una para Demetrio que estoy seguro que puede tres cosas ¿no? la primera es el tema de cómo mejora la la apropiación de la ciudad por los ciudadanos ¿no? esa relación con la construcción de comunidad con el sentido de pertenencia que has dicho algunas cosas pero eso me interesa especialmente la segunda es la cuestión de las barreras en el proceso porque con toda esa claridad de ideas con todo ese desarrollo en 23 años en el equipo de gobierno y antes en la oposición bueno pues estoy seguro que ha habido manifestaciones en la calle de comerciantes o que ha habido presiones por parte de ciertos grupos bueno o que ha habido en las dinámicas de participación pues cosas que no cuadraban con vuestro enfoque y un poco cómo se ha tratado eso ¿no? y bueno y la última sería si es hasta qué punto claro es el efecto de una ciudad pequeña ¿no? donde se puede llevar a cabo este tipo de políticas y no has dado algunas claves para para la transferabilidad como se diga de la experiencia pero no sé si escalarla te parece posible ¿no? A ver pues empezando por la última Dios me libre de intentar decirle a una ciudad como Madrid lo que tendría que hacer a París o a Londres o a Vigo si quiero ¿no? pero yo lo que sí creo lo que sí creo y eso estoy convencido o en el grupo político estamos convencidos de que en Pontevedra aplicamos algunas ideas que hay que ponerlas en práctica en todas las ciudades las ciudades tienen que ser para las personas las personas tienen que poder vivir en la calle porque es nuestro medio ambiente hoy aunque no lo he citado nosotros cuando empezamos con esto hace 35 años para nosotros era importantísimo el medio ambiente y a veces sabemos más del medio ambiente en el que en el que vive la sabanducha rabilonga del ambiente en el que tiene que vivir una cría de humano un niño entonces el medio ambiente de las personas el medio ambiente en el que tienen que desarrollarse los niños es la ciudad y lo que dicen los números es que el 80% de los niños de la humanidad van a vivir en ciudades dentro del año pues tenemos que hacer ciudades en las que puedan vivir cada ciudad que lo haga como pueda como mejor entienda o como crea que debe hacerlo pero no puede ser de otra manera que cuidando de nuestros niños de nuestros mayores de todo el mundo y haciendo que todos podamos convivir y encontrarnos unos a otros porque lo contrario es una ciudad es un mundo horrible en el que yo no quiero en el que yo no quiero vivir y por lo tanto hay ideas en lo que hacemos en Pontevedra que creo que no es que se puedan transferir es que se deben transferir claro por supuesto en Madrid hay que desplazarse mucho más lejos que en Pontevedra pero para eso también hay una red de metro que nosotros no tenemos y que desplaza millones de personas por la ciudad a lo mejor lo que hay que hacer es obligar a la gente a utilizar el transporte público pero bueno ya cada uno ahí ya no me voy a meter y efectivamente cuando se hace una transformación de este tipo pues llegamos a una ciudad de la que la gente está orgullosa hoy en día en Pontevedra cuando nos dan un premio que es que nos dan así bastantes pues realmente los vecinos y las vecinas lo sienten con orgullo mira os pongo un ejemplo cuando nos dieron el premio Intermodes yo me tocó ir con el alcalde me tocó ir con el alcalde a buscarlo llegué llegamos a las 6 de la tarde y yo a las 8 tenía una asamblea de una cosa de la concejalía de Fuentes y me llevé el premio y me dije venga me lo llevo y lo pongo allí en la mesa bueno cuando llegué y lo coloqué todo el mundo se levantó y aplaudió daba igual de qué ideología fuera si era una cosa o de otra porque ese orgullo se siente y además y eso es lo que le permite eso sale además de que los vecinos y las vecinas puedan recoger los frutos de estar en la calle de encontrarse unos a otros de que conoces al comerciante de que de que puedes andar por ahí pues bueno se nota se nota en muchísimas cosas en dejarles a los niños estar solos en la calle en que cuando pusimos en marcha el camino escolar lo hicimos en colaboración con los comerciantes de un barrio y venían los del otro a decir yo también quiero en ese tipo de cosas se va anotando y barreras al proceso claro claro que hay oposición hay y no todo el mundo está de acuerdo nosotros ahora mismo creo que tenemos un 43% de voto hay personas que no están de acuerdo con estas medidas que tomamos ni con esta ciudad que estamos construyendo pero eso a veces es un orgullo a mí que me digan que estamos construyendo una ciudad para viejos iniciados me parece muy bien claro digo cogiste bien el concepto entonces a ver esto se soluciona con diálogo con participación escuchando a las personas y oyendo lo que tienen que decir y a veces dando pasos para atrás por ejemplo cuando se featralizó el centro histórico que fue un mes después de que el alcalde tomase posesión por primera vez que actualizamos los 300.000 metros cuadrados del centro histórico previamente durante toda la campaña electoral durante todo la legislatura durante todo el mandato anterior que estábamos en la oposición lo habíamos propuesto lo habíamos dicho lo teníamos hablado con la asociación de vecinos con la asociación de comerciantes con los bares con todos de uno en uno y todos sabían a que nos presentábamos a las elecciones lo hicimos y no hubo ahí no hubo ningún problema después la oposición la oposición política sí fue organizando y sí encontró personas que no estaban de acuerdo con los cambios y hubo alguna protesta en la calle pero esas protestas en la calle también hay que ver quiénes son tuvimos una protesta en la calle por un cambio en una calle una manifestación un lema el bloque nos bloquea claro se hizo una asamblea en la propia calle acudieron 250 personas votaron los 250 y hubo tres votos en contra que eran tres de los cuatro portavoces de la de la oposición uno de los cuatro de los cuatro portavoces ya ni votó en contra claro dices ¿cómo me voy a parar? los vecinos quieren que haga este cambio entonces hay oposición pero hay que saber medirla en otros casos por ejemplo en este mandato en un barrio que se llama Monteporreiro propusimos una cosa de este tipo hubo oposición vecinal vimos que no había posibilidad de llegar a un acuerdo con los vecinos dimos un paso para atrás y no os preocupéis que ya lo haremos en otro momento ya nos pondremos de acuerdo de otra manera y estamos negociando otra forma de actuar entonces hay oposición hay que entender que muchas veces es minoritaria y a veces no y bueno pues el trabajo de la política es entender eso no sé si me expliqué claramente muchísimas gracias ¿algo más? tenemos alguna pregunta en el chat si es rápida quizá puede no sé si la puede nos escucho ahora ¿nos escuchas ya? sí, sí digo que teníamos unas preguntas en el chat para ti no sé si las puedes ver en el chat espera te salgo de aquí vale te la leo yo la primera es ¿cómo ha sido el proceso de concienciación a los ciudadanos sobre renunciar al uso del coche? y luego te hacen otra pregunta relacionada con esto también precisamente que es ¿de qué modo se evita que acceda una gran mayoría de vehículos al casco histórico si el acceso según se ha comentado es libre para todo el que lo necesita y no se paga por aparcar y cómo se resuelve el aparcamiento para residentes en las zonas peatonalizadas la primera el proceso de concienciación empezamos por esos 300.000 metros del centro histórico cuando se quitaron de allí los alrededor de 600-700 coches que había aparcados continuamente en el centro histórico lo que los vecinos descubrieron fue una ciudad preciosa maravillosa que es muy bonita para estar en la calle no hay que concienciar a nadie de nada tú cuando te encuentras con un espacio mejor que el que tenías lo que haces es defenderlos de verdad se ve una vez y otra vez y otra vez la mejor manera de concienciar a los vecinos y vecinas de que es mejor estar en la calle que estar ocupada por coches es que la calle tenga una actividad constante por eso las mil actividades en la calle a lo largo del año en un espacio público y por eso continuamente procuramos que haya actividades para que ninguna parte de la ciudad se quede sin esa dinamización del espacio público y que esté siempre ocupado llega un momento en que eso se hace va surgiendo de la propia ciudadanía luego el control de los coches a ver primero usamos técnicas que son bastante sencillas que seguro que conocéis mucho mejor que yo y que se pueden replicar en cualquier ciudad la primera de ellas pues hacemos bucles para que los sentidos de circulación entras por un sitio circulas y vuelves al mismo punto que es lo que proponen por ejemplo en las superillas o cortamos calles cuando se están utilizando como atajos la cortamos por el medio si tú puedes llegar hasta allí pero no puedes no puedes circular por toda no puedes hacer el atajo entero por lo tanto utilizamos medidas de este tipo y si aún así hay alguien que quiere colarse pues le ponemos multas y no tenemos ningún reparo en eso cobramos ahora mismo del orden del 98% de las multas que ponemos somos la ciudad gallega que menos multas pone y la que más multas cobra y para que os hagáis una idea acabamos de cortar una calle era el último que nos quedaba con tráfico de paso en la ciudad se llama Reina Victoria y ahora hicimos allí un skatepark aún así había un coche que se colaba y nos entramos porque nos avisaron los vecinos pero es que hay uno que se cuela por ahí fuimos con la policía le pusimos la multa y ya nos volvió a colar nunca más entonces eso es eso es importante tanto el control policial como el tomar medidas que sirvan para para que para que los coches no puedan circular y si descubrimos que está habiendo un circuito un atajo lo que sea cambiamos los sentidos de circulación para que no se puedan hacer o cortamos una calle sin muchas contemplaciones después ¿cómo resolvemos el problema del aparcamiento? bueno a ver primero hay un punto digamos filosófico que el alcalde lo dice de una manera un poco más bruta pero si tú tienes un coche no es mi problema el problema es tuyo a mí no me preguntas dónde vas a poner el tresillo pues pon el coche donde puedas vale eso es tu problema entonces nosotros tenemos un sistema de aparcamiento que es que hay una red de aparcamientos de borde que rodean la ciudad y andando si veis el plano de Pontevedra están pasando el río están andando a cinco minutos del centro explicarle eso a uno de Madrid debe ser difícil pero son cinco minutos a lo que nosotros entendemos como centro y hay toda una red que da la vuelta a la ciudad de aparcamientos de borde son absolutamente gratuitos y ahora mismo debe haber algo más de dos mil plazas de esas dentro de la ciudad hay aparcamientos subterráneos de pago que se pueden utilizar y se puede llegar hasta ellos no generan especiales problemas y después en la calle tenemos las cité en la charla pero no lo expliqué tenemos lo que llamamos aparcamientos de servicios que los hay en todas las calles y en el centro son prácticamente los únicos que hay un aparcamiento de servicios es un aparcamiento donde cualquiera puede pararse y estacionar 15-20 minutos si tienes que hacer un recado tienes que llevar un paquete voluminoso a tu casa tienes que acompañar a tu padre que tiene problemas de movilidad o tienes que llevar al niño al médico lo que sea vas a tener una plaza de aparcamiento en cualquier calle a la que quieras llegar si la calle es como esta que hay en las fotos puedes pararte en cualquier sitio no hay problema no importa te paras 15 minutos porque tienes que hacer un recado y te vas si de esa manera no generamos que la gente busque donde aparcar porque va a poder dejar el coche allí un par de horas sino que simplemente va cuando tiene que ir si no tiene que ir si no es tráfico de necesidad no va a nosotros el sistema nos funciona bastante bien no sé si en otras ciudades funcionaría igual a nosotros nos va funcionando con esas tres de hecho hay plazas de carga y descarga y normalmente las personas que tienen negocios en la calle nos piden que las suprimamos y las cambiemos por plazas de servicios que ellos también las pueden usar y para que os hagáis una idea Pontevedra es la ciudad de todo el estado español donde el servicio de correos reparte más rápido porque como dicen ellos no tienen problemas para pararse en ninguna calle y el otro día estuvimos hablando con el el cluster gallego de la última milla de la distribución urbana y nos decían que en Pontevedra no tienen nada que pedirnos que funcionan sin ningún problema bien pues muchas gracias por las respuestas y bueno pues yo creo que ya podemos dar por concluida la sesión de esta tarde y dar paso a que venga después si bueno muchísimas gracias a Demetrio y al resto de intervinientes solo una nota de servicio a continuación bueno a continuación vamos a hacer un descanso y luego para las personas que están convocadas a los talleres vamos a tener los talleres dado que vamos con un poquito de retraso si os parece empezamos a las 6 y 10 en vez de a las 6 en punto por favor los que estáis convocados poner los nombres o sea el nombre bien claro en vuestro usuario de Zoom para que podamos asignarlos a las salas muchas gracias y nos vemos para el resto os convocamos para mañana que yo creo que hay una sesión también muy interesante donde además del caso de Pontevedra vamos a tener los de Barcelona Valladolid a Albacete y finalmente también otros en Goián en la provincia de Pontevedra muchas gracias a todos gracias gracias Gracias.